Señor, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. 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 Padre, te adoramos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Tú dijiste, donde hay dos o tres, yo estoy en medio de ellos. Tú estás en este lugar, Padre, para salvar. Tú estás en este lugar para romper cadenas. Tú estás en este lugar para, Señor, libertar al oprimido, alcanzado, agobiado, sanar toda nuestra hermedad. Señor, bendecir a tu pueblo con el fuego y la unción de tu Espíritu Santo. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Padre, te damos las gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por esa sangre bendita, preciosa, poderosa de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Padre. Gracias por tus ángeles. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Tú dijiste autoridad, Señor, para que se rompan las cadenas, se pudra el Ushú. Tiempo de salvación, tiempo de liberación, tiempo de restauración en el nombre de Jesucristo, porque el tiempo de la salvación se está cerrando, el tiempo de la gracia se está terminando y todo aquel que quiera ser salvo, ser libre de las cadenas, del infierno, de la maldición, Señor, el tiempo es corto, pero todavía en ese tiempo se pueden hacer grandes maravillas para tu reino, para tu gloria, a favor de las almas. Señor, darnos una solución poderosa y se han roto los principales de la pobres tarde. ¡Sean atados en el nombre de Jesucristo! ¡Sean atados en el nombre de Jesucristo! ¡Sean atados, amarrados! Levanten sus manos y digan al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza, sea el poder, sea la majestad, él tiene poder, él tiene dominio, el Señor de los cielos y de la tierra, y debajo de la tierra, todo es él, todo es él. El Señor pertenece, todo lo que respira, alaba al Señor, y yo le bendigo, yo lo glorifico, yo lo exalto, él es mi Señor, es mi salvador, y su sangre está sobre mi vida, y nada, ninguna cosa, de esta tierra, de lo alto, de lo profundo, se podrá dañar. Gracias Jesús, den un aplauso al Señor Dios bendiga. Gracias Jesús, den un aplauso al Señor. Gracias Jesús. Gracias Jesús. ¡Viva! 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 ¡Viva eso, tú poderosos y no llegas a entender, tome su asiento y abra su Biblia conmigo, Primera de Reyes capítulo 21 Primera de Reyes capítulo 21 Gloria a Jesús Primera de Reyes capítulo 21 Comparta con alguien, aleluya la palabra Gracias Jesús Precioso ¿Cuánto dicen que eres precioso? Precioso Porque tú has sido precioso para mí precioso para mí precioso para mí porque tú has sido precioso para mí te alabo bendito Jesús con mis labios y mi vida te alabo el Señor te alabo el Señor a todos con mis labios y mi vida te alabo bendito Jesús porque tú has sido precioso para mí precioso para mí precioso para mí porque tú has sido precioso precioso para mí te alabo bendito Señor aleluya aleluya gloria cierra sus ojos y dígaselo con mis labios y mi vida dígaselo a él con mis labios y mi vida gloria Padres Padres Señor Padres ¿puedes decir amén? Amén gloria a Dios capítulo 21 dice pasadas estas cosas aconteció que Nabok de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab rey de Samaria Samaria capital de Israel por lo tanto rey de Israel y Acab habló a Nabok diciendo dame tu viña para un huerto o sea le está hablando el rey dame tu chacra le está diciendo dame tu chacra dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa tiene que estar a tu lado tenía una quinta cosa buena y más a un rey le hace falta una quinta ¿por qué? porque ahí va a meditar va a plantar su lechuga va a meditar la palabra va a meditar sobre el reino que hace que no hace hoy en día no hay huerta en ningún lado nadie planta perejiles ni morrones pero luego las amas de casa se quejan que caro que está todo que caro que está el perejil y los ajos pero hoy en día no hay huertas ¿se acuerdan de las huertas? y arreglar la huerta el perejil y la zanahoria y las basilitas iba a la quinta con un cuchillo y sacaba unas hojitas verdes y cortaba unas cebollitas de verdeo y venía todo fracito para la comida hoy en día todo es químico así que no es nada malo lo que dijo el rey acá dice dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cerca de mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta mejor que esta bueno si alguien le ofrece eso te dice bueno si es mejor que esta quédate tú con ella ¿está escuchando? mejor que esta ¿hay alguien que te está ofreciendo algo mejor que lo que tú tienes? si hay alguien que te está ofreciendo pero no es mejor lo que tú tienes es una mentira y es el diablo y es Satanás y es la mai y es el pai y es lumbana y todo eso te está diciendo yo tengo algo mejor para vos y usted tiene que decirle bueno quédate con eso si es mejor quédatelo vos probá ese veneno vos primero después pásamelo a mí ¿me escuchan? ¿cuánta gente hay? ¿cuántas familias hay que han sido destruidas? ¿cuántas familias hay que han sido quebradas por el maldito juego de la copa o de los lápices? ¿cuánta gente hay que va a consultar al brujo, al hechicero que es algo bueno porque el mismo brujo dice ¡es magia blanca! y termina metiéndole un demonio encima dice me siento mal y luego tiene que ir al pai ya la mai ¿para qué? para que la libere y no la libera y mete otro demonio más encima y de pronto el niño empieza a quebrar la manito y termina como un homosexual ¿por qué? porque Satanás se metió adentro y corrompió la mente el corazón hoy el diablo está usando otra herramienta los celulares está usando otra herramienta más las computadoras el facebook el internet para meterse en la mente de los niños para meterse en la mente de las personas para meterse en los jóvenes para meterse en los hombres a mirar sexo a mirar pornografía a condiciar mujeres ajenas Satanás se está metiendo luego venimos a la iglesia y decimos ¡ayúdeme! y Dios no le ayuda porque usted hizo el problema usted lo tiene que resolver ¿de qué manera? renunciando al pecado sacando la basura de su casa y le dice ¡pero no le gusta otra iglesia! porque no hay poder sería el poder Dios es poder Jesús es poder no el pastor ni de esta iglesia ni de aquella ni de aquella ni de aquella recorra todas las iglesias siquiera hasta que usted no obedeca a Dios y hasta no saque la basura de su casa no habrá respuesta de Dios queremos que Dios nos salve queremos que Dios nos perdone queremos que Dios nos libre pero a veces tenemos anatema en nuestra casa Dios le dijo a Israel ¡hay anatema en Israel! anatema significa algo que está maldito y lo están agarrando y lo están escondiendo y Satanás el diablo cuando ve algo que le pertenece a él dentro de tu casa o dentro de tu corazón él tiene derecho legal de entrar en tu hogar tienes un crucifijo en tu casa Satanás te va a entrar a tu casa tienes una imagen de alguna virgen en tu casa el diablo va a entrar en tu casa porque todos esos crucifijos todas esas imágenes de vírgenes están consagradas al diablo al crucifijo y él anda buscando donde hay algo que le pertenece a él y entonces él va a entrar porque él dice acá hay algo que es mío ¿tiene droga en tu casa? muy bien no tiene ningún objeto religioso pero tienes una computadora y te pones a mirar cosas en el momento que nadie ve y cuando alguien se acerca piqui 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 cambias enseguida ¿por qué? porque no quieres que lo vean ¿por qué? porque sabes que está mal pero lo ocultas y cuando ocultas algo que está mal es porque tú lo amas y cuando tú lo amas está dando la espalda a Dios porque quieres seguir amando el pecado y hay anatema en tu casa y la casa de Dios es tu cuerpo donde mora el Espíritu Santo no sabéis que vosotros sois templo de Dios no sabéis que en tu casa mora el Espíritu Santo no sabéis que la casa de Dios el cual sois vosotros dame la viña ¿qué es una viña? algo hermoso tierra fértil donde hay paz donde hay amor donde hay verdad un hogar puede ser una hermosa viña pero luego viene alguien y te la destruye dame esta viña te voy a dar algo mejor y le dicen al hijo tengo algo mejor para ti tengo unas amiguitas le dicen el diablo y muestra el asunto tengo unos amiguitos y el diablo le muestra la suya y se va atrás de lo que oye palabras deseos pensamientos que entran en la mente y cambian la forma de ver y cambian la forma de pensar y el diablo le pone un aro alrededor de la cabeza un aro un cuello algo de hacer por no exagerar de ponerle una cadena en el cuello y hace a esa persona una esclava y la jala la persona la persona siente deseos de hacer aquellas cosas el apóstol Pablo dice que tenemos una cosa dentro de nuestro cuerpo que se llama pecado y el dice porque el bien que quiero no lo hago sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mi y Dios te quiere librar del pecado porque Dios no te hizo con ese pecado Dios no te hizo con ese pecado ese pecado tú lo tomaste de este mundo ese pecado lo agarraste de este mundo ese pecado te lo metieron en la cabeza pero adentro de tu alma tienes que aborrecer el pecado porque si no lo aborreces Dios no quiere nada contigo y te irás a la condenación al mero infierno y ahí arderás como una esponja empapada en gasolina arderás los mismos demonios que te han atormentado esos mismos demonios que van a decir ja ja te engañamos como viste aquí esa mujer arde en el fuego y en el fuego están conscientes están vivos pero ardiendo en el fuego y ese fuego no se apaga ni se escuche el cuerpo porque de la misma manera que los que van al cielo le dan un cuerpo para la vida eterna también cuando mueren a los que son condenados le dan un cuerpo para condenación de modo que ese cuerpo no se lo queme el fuego no lo extermine pero lo atormenta y está por la eternidad adentro de ese cuerpo hasta que tengas vida tienes tiempo de arrepentir el día que la vida se te termine y Dios cierra tu libro él mandará a los ángeles a buscarte si eres del Señor vendrán ángeles si eres del diablo vendrán los demonios y te arrojarán de la presencia de Dios como quien arroja algo sucio y como arrojan una basura fuera te dirán y caerás de espalda hacia el infierno porque caen de espalda y se los digo porque lo vi y la boca va gritando una boca grande así gritando y van cayendo con los manos para arriba y los pies para arriba de la enorme velocidad al pozo sin fin ahora mismo pregúntele que está a su lado ¿eso quieres? pregúntele que está a su lado ¿eso quieres? bueno dígale siga así como está siga así siga 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 eso es lo que quieres pero si en tus caminos te paras y aborreces el pecado mira hacia arriba bien arriba que hay un padre amoroso que te dice ¿qué quieres que haga contigo? porque Dios te dio esa vida para que la vivas agradando a Dios o burlándote de Dios por lo tanto hasta que te mueres tienes para arrepentirte luego nadie nadie nunca jamás te sacará de ese lugar ¿ahora usted sabe el día que iba a nacer? no ¿sabe el día que va a partir? no ¿qué tal si se muere esta misma noche? y en su corazón se google y dice a mí ¿qué me importa Dios? te pregunto y entonces ¿por qué estás aquí? porque necesitas a Dios y necesitas de Dios porque el único que te puede librar es Dios porque el que te puso eso encima que te molesta y que lo aborreces no fue Dios sino el diablo a quien tú crees que es bueno ¿o usted se cree que el diablo es bueno? ¿usted cree que el diablo es bueno? ¿usted cree que los diablo son buenos? acabo dice el verso 2 habló a la voz diciendo dame tu viña para el huerto de legumbre la cosa parecía buena a los ojos humanos dame tu viña dame tu vida el diablo dice te voy a dar algo bueno así que qué bueno vas a disfrutar besitos mimitos cariñitos y tendrás muchos amigos oh sí eso es lo que el diablo dice dame tu viña y tú se la dices ¿y cómo te va? ¿te nacieron lechulitas o cargos, ortigas y espinas? ¿qué es lo que nació tu viña? muy bien hay una oportunidad para tu vida una sola no habrá dos una sola por eso el hijo bendito de Dios fue levantado en la cruz del Calvario el Dios que creó el universo los cielos y la tierra se hizo hombre y caminó en esta tierra y terminó su vida colgado en una cruz y su sangre preciosa fue para lavar esos pecados esos errores que cometiste y esos errores que han llevado más y más a la maldad y a la impiedad y a la inmundicia y esa inmundicia cuando estás solo cuando estás sola no te dejan en paz y Cristo quiere venir a romper ese poder del infierno y el dominio que ejercen las tinieblas sobre tu vida y darte esa verdadera paz la que tanto anhelas y crees que es un sueño pero no es un sueño es verdad Él te ama y tú tienes que decirle Jesús ven a mi corazón y perdona mis pecados todos mis pecados solamente eso tienes que decir y las cadenas se empezarán a romper el diablo no te puede obligar a que no lo hagas el diablo no te puede obligar a que no lo hagas porque Jesús que es millones y millones más grande que el diablo fue quien dio la vida y como Jesús te creó lo que quiere es salvarte no quiere condenarte pero eso hará si tú le das el padre el mismo que tiene tanto amor que dio la vida por ti quiere salvarte pero el mismo que dio la vida por ti para salvarte un día te mirará con toda su seriedad y te dirá tú me rechazaste en el tiempo que vine a salvarte y te envía a mi casa para que oigas mis palabras tú me rechazaste y si tú lo rechazas seguirás tu vida y dirás en tu corazón a mí no me ha pasado nada sin embargo el día que tus días acaben te llevará a la condenación y te acordarás de todas estas palabras el diablo te está diciendo dame tu hija muchos de ustedes le han entregado su vida a Cristo y no le han preguntado si es la voluntad de Dios la vida que están llevando ahora ni las cosas que están haciendo ni el trabajo que tienen ni el estudio que están realizando ustedes están entregándole su vida a Cristo pero luego toman su vida de la mano de Cristo para hacer con su vida lo que ustedes quieren no le están preguntando a Dios cuál es su voluntad por lo tanto el día que cada hombre o mujer que le ha entregado su vida a Cristo y luego hace su voluntad en su vida le ha quitado su vida de la mano de Cristo y su vida ya no está en las manos del Señor porque no le están preguntando a Él Padre ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? no le están preguntando por lo tanto cuando la sentencia del Señor venga sobre cada vida cuando llegue el momento de partir o venga el rapto de la iglesia las personas clamarán y llorarán pero no podrán ser libradas por la sencilla razón de que no hay nada en el cielo que a eso le pertenezca tu vida toda estaba en la presencia de Él pero ahora tú sacaste tu vida de su presencia por lo tanto Él no puede defender tu vida porque Él dice yo no puedo tomar tu vida de la mano de otro porque se la diste a otro y si tú le diste tu vida a otro y no a Cristo ¿qué es lo que va a suceder contigo? el otro te va a reclamar delante de Dios y le va a decir povertito Dios este es mío esta es mía porque hace lo que yo le digo ama las cosas que yo amo y Dios dice yo no puedo hacer nada porque hay otro que te está reclamando y ese otro te va a tratar muy mal y lo más increíble que es para la vida eterna tú tienes que decidir a la luz de la palabra de Dios que si Dios es el Padre y si Cristo ha de ser tu Señor a Él lo vas a orar y a Él lo vas a servir y cuando tu vida tus días aquí terminen irás con Él por una eternidad porque no hay otro lugar después de esta vida para ir sino la condenación o la salvación llamada la vida eterna durante tu vida tú tienes que decidir nadie te puede obligar ni siquiera el diablo te puede obligar usted me dice pastorio porque hay tanta gente ahí porque aman el pecado y el diablo le pone la carnada como quien le pone la carnada un bichito por aquí otra carnada por aquí otra carnada por aquí y va comiendo comiendo hasta que no se da cuenta aquí entra una jaula y cuando va a comer la última carnada mueve una cuerdita y la puerta detrás se cierra no no se tuvo que hacer mucho trabajo para agarrar esa vida ya sea de un pajarito o de un lobo o de un cachorro de león o de un cocodrilo le pone la carnada que le gusta aquí y otra más aquí y otra más aquí y otra más aquí y cuando va comiendo es comiendo una de las carnadas está dentro de la jaula y no se da cuenta hasta que la puerta cae detrás y es demasiado tarde no puede salir así muchos de ustedes y así muchos de ustedes que están escuchando así muchos de ustedes que están viendo este video el problema que tienen es que van amando el pecado van amando los deseos se van detrás de los placeres y se van detrás de lo que otros dicen que es bueno y tú no te has puesto a pensar de si eso es bueno o es malo porque otras personas tienen que decidir por tu vida porque otras personas tienen que decir cómo vestirte qué comer a dónde ir con quién estar porque otras personas deciden por ti que tienes dentro de esa cabeza a serrín pregúntale a quien está a su lado oiga su cabeza es un zapallo con pelo ¿qué tiene dentro de esa cabeza a usted? ¿semilla de zapallo? ¿no piensa? no, usted no tiene usted no no es una su cabeza no es su cabeza no es una calabaza con una peluca no, no, no y eso es que está a tu lado con todo respeto te voy a contestar dígame con su lado te voy a contestar con todo respeto vamos dígame que está a su lado te voy a contestar con todo respeto bueno ahora respóndale dígale tu abuela tu abuela tendrá una cabeza que es una calabaza con peluca no se enoje hay un lugar en el mundo donde agarraba las calabazas para peinar la peluca no le estoy diciendo nada que es un invento hay un lugar que ponían la calabaza y ponían la peluca para darle forma y ahí donde sale que tenés por cabeza una calabaza ¿está escuchando? ¿de dónde se cree que salió el Halloween? y empezaban con la calabaza hacer los dibujitos y eso y después de la peluca de la abuela de donde peinaba la peluca y ahí empezaron a usar el ocultismo todo eso y ahí en aquella época viene la calabaza como tu cabeza porque eso es una burla del diablo a la gente tú tienes en vez de cabeza en vez de ser una calabaza ¿y por qué? porque el diablo pone una carnada aquí otra carnada aquí otra carnada aquí otra carnada aquí y usted va y usted va y usted va y usted va hasta cuando quiera acordar está dentro en una jaula y usted es prisionero esclavo de pecado esclavo de pecado esclavo de pecado la palabra de Dios dice que eres esclavo no quedas de la casa pero si elijo libertades seréis verdaderamente libres libres Cristo viene a ser libre tu espíritu tu alma y tu cuerpo libres pero Dios Todopoderoso no puede contra tu libre albedrío cuando tú naciste Él te entregó a ti tu vida Él te entregó esa vida que tú vives esa capacidad que tienes de decidir es el reflejo de Dios es la imagen de Dios en tu ser ¿dónde está el reflejo de Dios en el ser humano? la Biblia dice que somos imágenes y se me cansa de Dios ¿dónde está la imagen y semejanza de Dios? en tu libre albedrío por tanto Dios mismo no puede ir contra Él si en tu vida tú decides amar a Dios si en tu vida tú decides hacer lo recto y lo bueno Dios se acercará a ti porque tu espíritu tendrá la luz de Dios pero si en tu vida tú decides la tiniebla si en tu vida tú decides el pecado si en tu vida tú decides lo malo jamás Dios acercará a ti sino el otro el enemigo de tu alma el diablo tiene una nariz que huele muy bien las intenciones del corazón el diablo también pone sus carnadas para que aquellos que son de la carroña y de la inmundicia y de las tinieblas vuelan ese pecado y van hacia el pecado y comen pecado y viven del pecado y se deleitan en el pecado esa es la gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas los hijos de Dios aborrecen el pecado aborrecen la mentira aborrecen la maldad aborrecen todo aquello que daña al prójimo pero los hijos de luz aman la verdad son amantes de la paz los hijos de luz prosperan y son bendecidos y progresan uno tras otro tras otro porque van en una escalera vamos escalando penta vamos vamos mirando esa cruz sigamos el camino angosto con Cristo es mucho mejor vamos escalando penta vamos mirando esa cruz sigamos el camino angosto con Cristo es mucho mejor aunque tengas dolor y aunque tengas tristeza y aunque tengas desaliento y vas aprendiendo en la palabra de Dios que lo que sembraste estás cosechando ve arrancando sacados ve arrancando esas espinas y ve plantando flores para que de una buena vez esas espinas no crezcan porque un día van a crecer y se van a hacer espinotas grandes y un día se van a secar y van a ser tan fuerte como astillas y no vas a poder lidiar con ellas es más vale que mientras vayas caminando vayas reconociendo en el camino de Dios en la palabra de Dios cuántas cosas has hecho mal y cada cosa que vende a tu mente que has hecho mal es el Espíritu Santo que las trae de memoria no para atormentarte sino para aleluya ayudarte a arrancarlas de raíz a las espinas y poder plantar flores y poder plantar plantas de bendición poder plantar plantas que den bendición a otros plantas de alegría plantas de paz plantas de bendición plantas de amor plantas de poder plantas de santidad de temor de Dios y de pureza mucha gente viene a la iglesia y quiere que le cambien la vida de un día para el otro tienen 30 años haciendo maldades 30 años cambiando de maridos y de mujeres 30 años invocando a los demonios en su vida y comiendo santos y preciendo velas por todos lados que en un día quieren que Dios le cambie Dios quiere hacerlo y Dios puede hacerlo pero Dios lo que te quiere enseñar es que todo lo que sembraste vas a cosechar y para que no vuelvas a escuchar las voces anónimas que te hablan en tu mente y en tu corazón vas a tener tú mismo que arrancar esas maldades y vas a tener que arrancar tú mismo esas cosas con lágrimas Dios te ayudará pero tú tendrás que ir hasta ahí para arreglar lo que cumpliste eso se ve reflejado desde el principio en la escritura cuando Dios con su dedo de amor escribió los 10 mandamientos en las patras de piedra y Moisés cuando vino al pueblo y yo que estaba en una orgía de idolatría y de borrachera y de música mundana que era lo que habían aprendido en Egipto Moisés levantó las tablas y las quebró y rompió el beso de oro lo que muer fue lo hizo polvo y lo arrojó en el torrente entonces Moisés volvió a subir al monte pero cuando habló con Dios Dios le dijo alízate dos piedras como las que quebrás estaba frente a Dios Dios había hecho las primeras dos tablas Moisés Moisés las quebró ¿quién le dijo que Moisés tenía autoridad para quebrar algo que Dios había hecho con sus propias manos? entonces ahí Dios enseña un gran principio que Dios está dispuesto a arreglar tu pecado Dios está dispuesto a sanar tu familia y tu hijo y tu hija Dios está dispuesto a sanar a tu madre y a tu padre Dios tiene poder para hacerlo pero todas las maldades que dijiste que hiciste así como las hablaste las tienes que volver para atrás y entonces decir perdóname me arrepiento límpiame tienes que venir ante Dios y decir yo he pecado y por esto me pasa esto tú tienes que arreglarlo tú tienes que rechazar al diablo porque tú lo llamaste ahora tú lo tienes que correr de tu casa y tú hiciste lo malo y tú tienes que renunciar a lo malo y pedirle a Dios perdón Dios se encarga de limpiarlo Dios manda a sus ángeles y hasta llamarla a sus demonios pero si tú sigues en el camino del Señor y pretendiendo estar en el camino del Señor sigues haciéndolo malo Dios no puede actuar en tu vida más y más y estás amontonando tinieblas y maldad y pecado adentro de tu alma y de tu vida y llegará un momento que no podrás ni siquiera nombrar el nombre del Señor por tanto a lo que has hecho mal no le añadas teniendo rencor rabia ronca o echándole la culpa a otros de lo mal que te va cae de rodillas y pidele a Dios misericordia cae de rodillas y pidele a Dios que te muestre cae de rodillas y dile a Dios que no darás un paso más en el pecado vino Satanás como un rey la Biblia misma dice que eres el príncipe de las tinieblas y el príncipe de este mundo porque este mundo es tan tinieblado pero Satanás no es el dueño de este mundo y él no es el dueño de tu vida y de tu alma si él ha hecho algo es porque tú le permitiste entrar en tu vida es porque tú le permitiste a él que destruya tu vida porque él te ofreció y tú amaste eso la gente que está en pecado la gente que es homosexual la gente que es travesti la gente que es lesbiana la gente que es pay o que es mal siempre hay demonios alrededor de ustedes y la gente que fuma y la gente que toma y la gente que se divorcia siempre hay maldad y pecado alrededor de ustedes y las personas que están consultando con lo que tiran las manos con lo que la suerte con lo que tira la carta siempre hay maldad y tinieblas y demonios alrededor de ustedes las personas que se maturban las personas que se emburrazan las personas que fuman droga siempre hay un demonio un espíritu inmundo que los está incitando a eso él demuestra lo malo como bueno y adentro de su corazón lo toma su pensamiento y viene y despierta lo que se llama la concupiscencia de la carne la maldad está en la carne de todo ser creado y la concupiscencia luego se despierta y toma el control en los pensamientos en el alma en las emociones y luego concibe el pecado la idea nace y dices que bueno me gustaría probar y cuando Satanás no va a tomar el control de tu voluntad luego tú das un paso hacia el pecado y concibes lo haces al pecado y das a luz la muerte el diablo toma control las tinieblas toman control de tu vida él te sedujo de tal manera lo hace ese diablo cochino para luego pegar la puerta y acusar y decir yo no hice nada lo hiciste tú tú quisiste ser marica tú quisiste tú 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 y nadie más que tú sí pero aquel niño vino y me violó sí pero el niño te dijo si te gustaría y tú lo decidiste y tú tienes que reconocer yo estoy en esto porque yo me metí en esto y tengo que pedir a Dios perdón hoy usted está aprendiendo esto porque usted puede saber que usted puede ser un siervo de Dios una sierva de Dios y saber cómo enseñar a otros mucha gente siempre cuando tiene sus problemas lo primero que hacen es echarle la culpa a otros todos nosotros le echamos la culpa a otros mi padre mi madre mi hermano mi tío mi pariente mi familia toda la gente está mal odio a todo el mundo oh no me digas porque no empezamos de cero y dice odio el pecado que hago aborrezco el pecado que hago aborrezco las cosas malas que hago las aborrezco las adomino adomino el pecado ¿por qué no dices eso? no porque amas el pecado y porque amas el pecado estás prisionero del pecado en una caula nadie la puede romper solamente tú cuando decidas caer ante Dios y decirle te he ofendido de todas maneras y me arrepiento levante su mano derecha levante todo su mano derecha levante su mano derecha levántela no cuesta mucho vamos levántela levántela y diga conmigo Padre Celestial yo tengo responsabilidad y debo reconocer por tu gracia las cosas que he hecho mal yo debo necesito necesito tu gracia para reconocer gracias Padre porque la gracia alumbra mi mente de modo que puedas saber tú dé un aplauso a Jesús este rey era un rey perverso pero este rey era perverso decía que está clavo Dios los cría ellos se juntan Dios los cría ellos se juntan y los semejantes atraen díganle que estás a tu lado los semejantes atraen decíganle que estás a tu lado tenés cuidado porque hay uno que siempre está viendo la hilacha que la tenga bien guardada alguien te ve la hilacha te siente el perfume te siente el olor y saca en el pozo los semejantes atraen ¿está escuchando? es imposible que una persona viva toda una vida con alguien pero que aborrece no, no, no termina yéndose si la persona termina yéndose dice ¿a dónde se fue? a su lugar ¿con quién? ¿a dónde? ¿en qué lugar? allá está mira lo que le gustaba borracho prostituta relajo mugre mira cómo anda todo roto todo sucio todo domeado tirado en el suelo está en el lugar que le gustaba ahora la Biblia dice si hubiera un elocuente mediador muy escogido que anuncia el nombre de su deber si hubiera un elocuente mediador muy escogido ¿puede haber algún elocuente mediador muy escogido? ¿puede haber alguien que conozca a Cristo y pueda ser la voz de Dios a los dominados y perdidos levátenle la mano y diga aquí en todos y en el suelo puede haber alguien puede haber alguien que sepa que el perdido tiene una oportunidad levátenle la mano y muévala levátenle la mano y muévala y usted puede ser alguien escogido por Dios porque hay más gente perdida ahí afuera que hiervan los estadios decía su señor y lo dice para allá hay más gente ahí afuera que pedregullos en la calle el problema está que tenemos que saberlo de antemano número uno Dios los ama Dios no vino para condenarlos Dios vino para salvarlos porque Dios tiene derecho de actuar sobre aquello que es propiedad de él y aunque el más grande de los ateos me diga mirá payares o mirá fulanito dejate de probar con Dios porque yo no creo en Dios y ustedes pueden decir con mucha certeza aunque tú no creas en Dios Dios te ama porque fue él que te dio los ojos la lengua la boca que te dio la panza que te dio los pies que te dio los dedos que puso cada cabello que hay en mi cabeza Dios te conoce más de lo que tú te conoces porque él te ama porque tú eres creación de Dios bien no te creyó a mí que me importa si tú dices yo no creo en tu Dios no me importa si no crees él te ama igual él te ama él te ama y te quiere salvar y te quiere salvar y te quiere salvar y quiere salvarte él no está para condenarte pero es en un granidad si rechazas la salvación que él que es el creador de tu vida te ofrece si él que te creó y te formó quiere salvarte y cambiar toda tu suerte y tú le rechazas nadie ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra te podrá quitar de la condenación que aquel en cuya mano está toda tu vida y quien tiene control y el destino de tu vida si tú lo rechazas nadie puede decirle a él que haces te condenará y no habrá más vueltas nadie puede hacer nada debes de aborrecer el pecado Jesús le dijo a un pastor que vio a esta mujer llorando en el fuego en el infierno y el hombre le dijo a Jesús cuando yo salga de aquí Señor y me envíes a la tierra de vuelta porque estaba en el infierno el hombre cayó muerto y todo el mundo desesperado resucitado y resulta que el Señor vino con los ángeles y lo llevó al cielo y le dijo hijo quiero mostrar algo para que lo enseñes a mi pueblo y a mucha gente y luego que tú prediques eso muchos se darán cuenta de cosas que no la comprenden y Jesús bajó con él al infierno dice que había como un aire fresco alrededor de Jesús quien estaba agarradito de Jesús y el fuego era tan grande tan grande pero al lado de él salía un aliciente fresco del cuerpo de Jesús y le mostró esas cosas y él le dijo a Jesús Señor cuando yo salga de aquí le voy a decir a todo el mundo que no venga al infierno Jesús y le dijo hijo tú no vas a impedir que eso venga la eternidad dice yo y le mostraba las manos dice y mi vida en la cruz para que eso no venga la eternidad el pastor le preguntaba y entonces ¿por qué vienen? porque esos aman el pecado y si aman el pecado yo no los puedo salvar y mi padre tampoco porque está en mi palabra aborrecer el mal aborrecer el pecado nieguese a ser lo malo niégate y pide a ese Dios de amor que te salve porque tu mente está prisionera de un cuerpo sucio de pecado pero adentro tu alma está prisionera de ese cuerpo por eso la escritura dice ¿por qué? el bien que quiero no hago sino lo que aborreco eso hago y si hago lo que aborreco ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mi carne y en mi cuerpo mi senador es de mí quien me librará de ese cuerpo de muerte dice Romanos 8.1 y Romanos 8.2 dice más gracias a Dios por Jesucristo que vino en un cuerpo de carne y sangre y bendició el pecado en su propia carne para darnos el poder contra el pecado aleluya de modo que el pecado nos enseñoreará más de vosotros porque no está bajo la ley sino bajo la gracia porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto es don de Dios no por obra para que nadie se gloríe por tanto si usted acepta la gracia salvadora de Cristo las cadenas empezarán a romperse y Cristo te hará libre gloria a Dios libre ¿sabe lo que es libre? que Satanás va a venir a tentarle y usted lo va a mirar y va a decir te aparta de acá en el nombre de Jesús quien me hizo libre y los diablos ¡chum! porque esos no pueden soportar el nombre de Jesús no pueden soportar la sangre de Cristo no pueden soportar al Espíritu Santo no pueden soportar que usted diga Cristo vive en mí gloria a Dios usted puede aprender de Dios y eso es algo intelectual todo el mundo puede aprender hasta el mismo diablo aprende de Dios y de la Biblia el diablo sabe lo que dice la Biblia y sabe cuánto tiempo le queda y sabe que le queda poco tiempo que su final está cerca y usted puede saber la palabra de Dios completamente usted puede saber mucho de Dios y hablar hermosamente de Dios y estar perdido y condenado porque la salvación no es por conocimiento la salvación no es por memoria de la Biblia la salvación no es de un problema mental intelectual que usted pueda memorizar la Biblia usted puede saber la Biblia de memoria y a la misma vez pegarle un sartelazo en la cabeza a su esposo o agarrar el pescozo a su mujer o cometer adulterio y pecado y todo tipo de maldad pero se sabe la Biblia de memoria usted sabe de Dios sabe de Cristo sabe de la salvación sabe del infierno sabe de la sangre sabe del espíritu sabe de los ángeles usted sabe de el cielo sabe del infierno usted sabe muchas cosas pero eso no le salva conocimiento no es el camino para la salvación conocimiento no es el camino para la salvación espero que algunas mentes aquí se estén abriendo conocimiento de la Biblia no es la salvación conocer no es salvarse conocer la palabra no es salvarse es conocerlo a él usted puede conocerla a Dios de Dios oír de Dios pero nunca haber visto a Dios ni haber experimentado su presencia ni haber experimentado su espíritu ni el amor de Cristo usted puede saber mucho de Dios pero nunca haber conocido a Dios puede ser un pastor un evangelista un maestro un diácono un obrero de una iglesia sabe mucho de Dios pero no conoce a Dios al punto que incluso han llegado a decir yo no sé si existe Dios pastores han llegado a decir eso y los hemos oído que han dicho yo no sé si creo en Dios en el campo se prueban los pingos en el campo se prueban los pingos ¿cuál es el campo? el campo de batalla las pruebas las luchas el diario vivir cuando las cosas vienen con problemas y las cosas las situaciones y circunstancias vienen difíciles corremos para cualquier lado menos hacia la oración corremos hacia los hacia el hospital hacia el médico no hacia las rodillas parecen los muros y espirituales hasta que nos damos un martillazo en el dedo y nos queda la uña en medio y ahí salen palabrotas de adentro y usted dice señor lo que dije sí eso estaba dentro todavía hay mucha suciedad ahí adentro señor no puede ser sí no puede ser creyelo lo que salió de tu boca es real creyelo ¿ahora? cuando le tiraron el mantel y le volcaron la comida y agarró y pa 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 de sopajo para caer para besar el vino cuando le tocaron una plata que no habían tocado y se le gastaron la otra parte y su boca aparece el látigo llamará que salen y dice que cree en Dios sí es probable que usted crea los demonios también creen y tiemblan pero no los cambian no dejan de ser diablos el asunto se trata de usted que cree pero creer no te salva leemos en la Biblia para todos creen en el Señor Jesucristo y será salvo los demonios también creen a eso me refiero creer en el Señor implica algo más para salvación muchos creen solamente por conocimiento solamente oyen de Dios pero del dicho al hecho hay un gran trecho y es un camino estrecho y es un camino estrecho del dicho al hecho hay un trecho y el camino es estrecho ¿está escuchando? del dicho al hecho hay un gran trecho ahora viene el Señor viene el Señor y tú dice que amas y tú dices que amas prójimo el Señor te pone a prueba cuando menos lo esperas y te das cuenta que ese amor es superficial y condicional pero debemos meditar lo que somos y lo que tenemos para poder cambiar este Rey de Israel se usó se dejó usar por el Satanás por el diablo fue tentado por algo ajeno y lo quería y cuando fue tentado y lo quería se volvió a su casa después que le dijeron que no porque sabía esa herencia de mi padre y yo tengo que traspasar a mis hijos y mis hijos a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y eso era ley en Israel no traspasarán la realidad de tus padres a otros de modo que hay gente que hoy año 2015 en Israel están estudiando su genealogía y están yendo a tomar posesión de la tierra de sus antepasados que vivieron hace dos mil tres mil y cuatro mil años en esa tierra y el gobierno se lo da cuando pueden comprobar la descendencia porque hay en Israel que no traspase tu tierra si usted tiene una tierra que es herencia de sus padres y sus padres de donde sus abuelos y su abuelo de sus bisabuelos y es herencia familiar y usted llegara a vender esa tierra la persona que la compra escuche bien la puede disfrutar seis años al séptimo año la tiene que devolver eso es el jubileo de Israel para que ninguna familia pierda su heredad aunque tengan problemas económicos si yo tengo un problema económico tan grande tan grande tan grande que para salvar a mi familia tengo que vender mi heredad usted si es un buen judío igual que yo usted tiene que tomar esa heredad y tiene que disfrutar a seis años y al séptimo año esa heredad vuelve otra vez a mí yo tengo que venir con la documentación del tiempo que usted ha sufructuado esa tierra y me tiene que devolver la propiedad eso se llama jubileo la ley del jubileo proclamaré libertad a los esclavos un esclavo y un empleado también si usted no tiene comida no tiene trabajo ha empobrecido le ha ido mal si usted va y se emplea en una familia para sobrevivir usted en su casa y va a una estancia y trabaja y a usted con la comida le van a mantener si usted trabaja solo por la comida y por la ropa y por el alimento y por la atención médica pero seis años le tiene que tener trabajando al séptimo año usted tiene que quedar totalmente libre y todavía le tiene que dar como dos o tres salarios para que vaya a reiniciar su vida ¿se está escuchando? es la ley del jubileo tiene que volver a su propiedad cada uno hola este rey conocía la ley de Dios pero no la acataba ni le importaba ¿y cuál fue el problema de él? desobediencia desobedecía la palabra de Dios porque no la conocía porque era rey no de Siria no era rey de Egipto no era rey de Turquía no era rey de otros de los países paganos era rey de Israel de ahí se conocía la palabra de Dios todos los que nacían en Israel conocían la palabra de Dios pero este rey al conocer la palabra de Dios no le importó fue y pidió la viña y dijo dame la viña y te daré otra mejor no porque la respuesta fue es herencia familiar no la potra pasar a otra familia sino a mi familia el rey podía haber vuelto a hablar con él y decirle en el año del jubileo te la voy a reintegrar la voy a sustituir solo 6 años hasta que me canse de comer lechuga y hubiera agradado a Dios como el rey Josafat que era otro rey que estaba en Judea y ese rey que estaba en Judea el rey Josafat dice era amigo de la agricultura ahora escucha bien aquí dice en el verso 3 y Nabón respondió a cabo guárdeme Dios de que yo te dé a ti la heredad de mis padres con eso ya le estaba aclarando todo porque era heredad de su padre y porque no se la podía dar porque la ley en Israel no podía traspasar lo que era suyo de la misma manera usted yo soy de Cristo no puedo traspasar la línea yo soy del Señor no puedo traspasar a otro lado yo soy de Cristo no puedo traspasar la palabra de Dios aquí este hombre lo que lo detuvo de entregar la heredad la palabra de Dios y cuando nosotros traspasamos la palabra de Dios estamos entregando a otro nuestra heredad que no es nuestra porque la escritura dice por precio fuiste y comprado no os hagáis esclavos de pasiones de pecado de los hombres no os hagáis esclavos por cuanto usted traspasa la palabra de Dios con su mente con su corazón con sus deseos escuchan más a su carne y a sus propios pensamientos que la palabra de Dios no traspases la palabra de Dios si a este hombre no le importara la ley de Dios este hombre hubiera traspasado su propiedad la Biblia dice no sabéis que no sois vuestros se perdió la oportunidad para decir amén amén guárdeme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres y vino a cabo a su casa triste y enojado por la palabra de Kenabot de Jerreel le había respondido diciendo no te daré la verdad dispate se acostó en su cama y volvió su rostro a la pared y no comió y vino su mujer Jezabel oh quien es esa que tiene que de otro lado una diabla vestida de ser humano una diabla de ser humano eso y vino a él mujer su mujer Jezabel y le dijo ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? y él respondió porque hablé con una voz de Jerreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella y él respondió yo no te daré mi viña su mujer Jezabel le dijo ¿cómo? al rey de Israel no se le habla así ¿eres tú el rey de Israel o no? ya me imagino esa vieja diciéndole levántate de esa cama me da vergüenza tú eres el rey y el rey nadie le dice al rey lo que tiene que hacer lo que está mal ¿quién eres tú para que alguien te diga eso? no levántate es el rey no tiene que estar al rey reina pero no gobierna el rey reina y que reina no más pero Dios es el tú y que gobierna amén digan que está a tu lado Dios es el que gobierna Dios es el que gobierna el gobierno en mi vida está en las manos de Dios dígale al rey que reine dígale que reine que eche su humo el príncipe de este mundo que eche su humo dígale que reine ¿dónde manda el diablo? hay un solo lugar donde el diablo manda hay un solo lugar donde el diablo manda digan que está a su lado en las tinieblas ese es el reino de Satanás las tinieblas y si usted pertenece a ese reino usted mora en tinieblas viva en tinieblas y ama las tinieblas una de las cosas que la iglesia tiene que aprender es sobre el gobierno de Dios cuando Dios gobierna le entregamos nuestra vida estamos bajo un gobierno estamos bajo una autoridad y podemos tomar la autoridad que Dios nos dio cuando estamos conectados a su autoridad si yo estoy sujeto a una autoridad también se sujetan más abajo los que están debajo de mí ya sea mi esposo o mi esposa o mis hijos o mi gente también tengo autoridad sobre eso pero cuando usted no tiene autoridad debe de analizar a ver si usted obedece la palabra de Dios porque este libro sagrado dice si vosotros guardáis mi palabra también guardarán la vuestra se perdió la oportunidad para decir amén y darle un salto de aplauso de Dios y su mujer y su mujer ¿oyó? ¿oyó? ¿escuchó o no escuchó? amén había una vieja bruja que dijo yo le arranco las muelas y los pelo a este por haber desobedecido al rey lo que esta vieja bruja no estaba sabiendo que estaba firmando su sentencia porque aunque le iba a costar la vida a Nabot Nabot no traspasaba la palabra de Dios aunque lo amenazaron de muerte él dijo no traspasaré la palabra de Dios me mantengo firme ahora muchos de ustedes le pisan el callo y entregan la palabra la Biblia la fe y todo con tal de que nadie le toque un pelo con tal de que nadie le diga nada si vos seguís siendo cristiana vas a perder tu trabajo porque no queremos cristianos no, no, está bien está bien está bien, está bien Santa María Madre de Dios rega por nosotros ahora y ahora de nuestra muerte antes de la muerte de nuestra compañía viste, viste yo creo de mi voz decirle que está a tu lado eres capaz de perder a tu madre dígaselo 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 a quien está a tu lado eres capaz de perder a tu madre en el portal de salvar tu pellejo no te hagas ser cristiano ni la cristiana porque aún no sufriste nada por el evangelio no pagaste el precio de nada te mandan a llorar y tiembla hay que mirar mareo hay que mirar hay que mirar no sé qué hagas la comida tu dios está en tu panza te pondré la oportunidad de decir amén amén le dicen vamos a repartir tratados hay que mirar vergüenza un tratadito bueno está bien la primera vez está bien la primera vez que lo haga la primera vez que sale la primera vez que va a hablar de Cristo a alguien la primera vez que va a repartir un tratado a alguien tal vez está bien la primera vez oiga pero ya es más viejo en el evangelio levántese un poquito y mira el banco tiene su nombre y su huella hasta cuando vamos a seguir así con miedo y con temores este en la voz lo iban a matar lo iban a apedrear lo iban a caruñar lo iban a engañar pero él se mantuvo firme y dice no traspasaré lo que es de mi Dios no daré mis ojos al pecado no daré mi carga a la inmundicia no daré mi boca a la mentira no daré mi corazón a la tiniebla no traspasaré la palabra de Dios me mantengo firme Jesús es el Señor aunque el diablo me quiera durar la cabeza cuando me va de la iglesia si me he quedado me he quedado con una dirigente pero no insultaré a Dios iré iré con la frente en alto a decirle a los cabezas huecas cabezas de zapallo que se quedaron igual que yo ustedes todos corren valor corren valor porque se han quedado por cabezas huecas por inteligentes por pecadores los que se fueron fueron dignos porque se mantuvieron hasta el fin contra las tinieblas y ahora no sean cobardes ahora pongan la cabeza con dignidad soporten las aficiones nieguen nieguen la manga y confiesen hasta el final que Jesús es el Señor al que le vuelven la cabeza de zapallo aleluya no voy a traspasar la heredad de Dios no me venderé por comida ni por zapatos ni por un trabajo si Él me manda a pasar necesidad pues paso necesidad porque mi Padre que está en los cielos me está corrigiendo me está enseñando pero no me voy a vender a la vecinita o al vecinito o voy a traspasar mentiras por un trabajo no voy a vender nada de mi fila voy a mantener mi pureza y mi integridad soy de arriba no de abajo el verso 8 dice entonces esta vieja bruja llamada Jezabel escribió cartas en el nombre de su marido el rey de Israel y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de la voz y la vieja bruja escribió esta carta que decía así proclamen a Yuro y pongan una voz delante del pueblo y pongan dos hombres perversos delante de él que atestigan contra él y digan tú hablas firmado a Dios y al rey y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera y ahora que de otro lado los semejantes se atraen los semejantes se atraen encontró gente perversa encontró gente perversa la perversa encontró gente perversa la inmunda encontró gente inmunda la mentira encontró gente que le gusta la mentira con quien te juntas con la gente que come barro igual que tú esos son tus amigos esa es tu gente porque eso es lo que tú amas eso es lo que tú amas amas el barro y el lodo en tu boca y lo único que sale en tu boca es barro y lodo y eso es lo que te agrada y si no renuncias a eso así seguirás hasta el día de tu muerte y la escritura caerá sobre ti gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán porque si el justo con dificultad se salva ¿dónde quedará el impío y el pecador y el que se deleita en el pecado? Romano capítulo 1 dice como ellos no aprobaron no aprobaron tener en cuenta a Dios se deleitaron en la lujuria en la fornicación en la inmundicia en la lascivia en las orgías se deleitaron y la Biblia dice sentencia de esta manera se complacieron con lo que practican eso o sea que aman el pecado y sienten placer haciéndolo por tanto no puede otra cosa sino ir a la condenación usted tiene que renunciar a esos pensamientos tiene que rechazarlos una y otra y otra y otra y otra vez recháselo y díganle no no quiero seguir con esto no voy a seguir así no voy a seguir así no no cuando nací en el vientre de mi madre Dios no me hizo así alguien me transformó alguien me metió esta basura encima y no la quiero y si Dios te lo está mostrando es porque hay todavía una oportunidad donde no hay oportunidad cuando usted le habla la palabra de Dios y se pone la palabra y la gente dice no no es así y se cierra 100% y se cierra y se cierra y se cierra y Dios dice déjalo no hay oportunidad para él ya está condenado por su propio juicio su propia mala manera de vivir y de pensar no hay oportunidad algún buena condenación podrá servir seguir viva vivo podrá seguir comiendo y bebiendo y disfrutando de la vida y aunque haga mucho placer y un montón de riquezas no obstante va a las tinieblas y va a la condenación es penoso y es triste y al Señor le duele y a los hijos de Dios también porque quisiera ser hasta lo imposible para salvarles pero ellos escogen ese camino como dice la escritura amó la maldición y ésta le sobrevina amó la maldición y ésta le sobrevina porque ama a ella y este hombre siendo el rey no detuvo a su mujer no la detuvo y la vieja bruca le encontró gente perversa y los perversos hicieron lo que la perversa quería quiero que escuchen por favor hagan silencio en los niños hagan al tras silencio en los niños que alguien me ayude hay obreros así hagan silencio quiero que me escuchen presten atención si usted buscando a Dios y en la búsqueda de Dios encuentra pecado lujuria adulterio y fornicación es porque eso hay en su corazón y eso es lo que ama su corazón si usted buscando a Dios encuentra en vez de a Dios placeres para su carne es porque eso es usted porque como él es en su corazón así es la persona porque tal como es su corazón tal es él dice el libro de Proverbios por eso la escritura dice engañoso es el corazón más que toda la cosa y perversa el corazón es engañoso y lleno de maldad no te apoyes en tu corazón no te apoyes pregúntale al Señor y vuelve a preguntarle y vuelve a preguntarle él no se enoja con los preguntones él ama a los preguntones y él tiene mucha paciencia porque él es el Dios de la paciencia para responder no te engañes a ti mismo porque lo que siembras eso vas a cosechar cuando tú dices yo le pregunte a Dios le preguntaste una vez sola y medio de lejos y aburrillaste una sola bolilla y dijiste Señor ¿te parece que está bien? no, no, es si, e, i, ja, hasta y va bien la esperanza si siga por aquí vamos bien síganos sigan nomás sigan nomás engañándose a los ellos mismos sigan nomás sigan nomás y a no, no, no los que siembran vientos y tempestades recogen ¿le gusta? tenga cuidado el sorbellino alrededor de su cabeza pueda parecer de repente porque de Dios nadie se burla nadie se burla del Señor nadie se burla de Dios ese polvito que va a ir de tu vida mira el universo lo inmenso que es porque no es nada pero ese polvito puede caer en un lago de fuego que arde para siempre y siempre y ahí estará tu vida solo porque deseaste solo porque anhelaste seguir con tu mala manera de vivir no puedes te condenas a ti mismo por tu propio juicio por tu propia elección usted padre y usted madre me pueden decir ¿qué hago para salvar a mis hijos? usted simplemente cuando fabricó el día con su madre con la madre de su hijo fue a la cama y amó a su mujer porque en su vez fue a jugar usted simplemente puso su semilla la semilla suya no dice cómo iba a ser esa alma dice cómo es el cuerpo de esa persona absolutamente nada más usted no es responsable de su hijo usted no lo creó lo creó Dios no lo creó su madre lo creó el Señor Dios puso el alma en esa persona y Dios le dio a ese espíritu libre albedrío y antes de nacer Dios ya sabe que es lo que iba a hacer para su designio se trajo en su propósito en una casa grande hay vasos de madera hay vasos de piedra hay vasos de oro y hay vasos de plata unos para usos vidrios y otros para usos honrosos y Dios al que quiere endurecer endurece y al que quiere enternecer enternece porque Dios es soberano es el Dios de los espíritus de toda carne Él puede transformar y Él puede cambiar si tú tienes un corazón que amas sinceramente y 100% amas a tu hijo y tu familia lo único que puedes hacer es ir a tocar el corazón de Dios para que salga y rompa la cadena y lo haga libre haga libre a tu familia a los seres que tú amas pero debes de saber que hay un plan para esa vida en Cristo Jesús y después de Cristo todos los seres humanos oh aleluya y los más perversos caen bajo el cielo no se lo merecen pero tienen la oportunidad de salvarse no se lo merecen pero tienen la oportunidad de salvarse no se lo merecen pero pueden salvarse pareciera que Dios es injusto pero se pueden salvar porque Cristo Jesús cargó el pecado de todos nosotros ninguno de nosotros puede decir Señor ¿por qué? los salvaste ninguno de nosotros puede decir Señor ¿por qué los salvaste? ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? dice 1 Corintios 6.9 no herréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los amados ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto erais algunos ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios y usted mira a él y dice no puede ser no puede ser y Dios dice sí puede ser porque estoy cansado de que el diablo vea a los seres humanos como objeto de ellos y Dios y el Espíritu Santo lo dicen justamente con Jesucristo estamos harto de ver gente caer en el infierno harto de ver gente que se caen en las llamas eternas Jesús va delante del Padre dice cuando yo fui levantado en la cruz del Calvario era para salvarnos a todos y aquí la escritura lo declara con lujo y detalle afeminados maricones drogos todo lo que usted quiera llamarles a esa canalla de gente sucia y no se ría porque usted no sabe si le puede salir un hijo maricona a una hija de Diana que sabe usted los desbolios que pueden entrar a esas ventas que sabe usted y luego se escandaliza y dice no puede ser una hija de Diana no puede ser mire esto escúchelo esto eras algunos más ya habéis sido lavados en la sangre de Cristo ya habéis sido santificados por el Cristo de Dios Dios no te condena te quiere salvar pero tú tienes que decidir si quiere que te salve depende de ti no de Dios no depende de usted padre no depende de usted madre no depende de usted abuela solamente entreguenos a Jesús y a su gran amor si usted los ama imagínese usted no dio la vida por ellos pero Cristo sí así que Cristo los ama mucho más Cristo ama el alma aunque con el cuerpo haga cosas asquerosas y aberrantes Cristo sabe que adentro de ese cuerpo inmundo y asqueroso hay un alma y una persona que genera por la eternidad del infierno la Biblia dice los estafadores la Biblia dice transgresores transgresores desobedientes impíos y pecadores irreverentes y profanos los parricidas matricidas homicidas fornicarios sodomitas secuestradores mentirosos y perjuros y cuando se opongan a la sana de usted asegúrense el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí le ha sido encomendado para eso fue dada la palabra de Dios para que al escucharla se arrepienta la palabra de Dios fue dada para el pecador no para el justo pero el justo tiene que aprender la palabra para ir y darlo a los pecadores porque si usted se aparta de este mundo entonces ¿quién se salvará? ¿quién le hablará? ¿quién se la luce las tinieblas entonces? ¿quién al hombre le dará el camino a los que no saben dónde está el camino? ¿quién le dirá que hay un salvador? si usted dice ay yo no me junto con fulano ay no me junto con vengano ¿quién irá entonces al perdido y al pecador? conocemos la palabra y si algo nos afrenta la palabra es para limpiarnos pero una vez que estemos limpios tomemos la palabra la espada del Espíritu y vayamos a la viña vayamos a cosechar vayamos porque hay recompensa para nuestras obras amén amén 1 Recio 21 11 y los de la ciudad los ancianos los principales que moraban en la ciudad hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo que hizo la carta que ella les había enviado estos sinvergüenzas promulgaron ayuno miren como usan los atributos y las cosas de Dios para salir con su maldad iban a matar a una persona iban a cometer un crimen atroz y horrible por el capecho del rey y de su vieja bruja la mujer de él y proclamaron un ayuno diciendo ay vamos a ir a Dios para matar a ese no Dios no toma la cosa santa de ellos atributos divinos presentes y los mandamientos de Dios para hacer lo que la carne quiere cuánta gente hay que está equivocando el camino por eso Jesucristo dijo hay quienes los matarán pensando que brinden culto a Dios y eso lo harán porque mil noves los no se por eso dijo no temáis a los que matan el cuerpo no temáis temer a aquel que después de morir puede echarte en el infierno o llevarte a la vida eterna si usted se muere que está en el hospital y está agonizando y se mueve de pronto su cuerpo deja de respirar todos sus órganos se detienen su corazón deja de latir su sangre deja de correr por sus venas y el cuerpo se expulsa hacia afuera su espíritu su alma y usted tiene que abandonar el cuerpo sale para afuera y ahora usted sabía andar en este mundo con un cuerpo pero ahora fuera del cuerpo usted que hace los ángeles le vienen a buscar o los demonios para tirarlo del infierno tú quisieras agarrarte del cuerpo y decir no 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 y nadie puede hacer nada porque mientras vivías elegiste dónde pasarán la eternidad y ahora que estás muerto nadie te ve en la cama que tu alma está gritando tal vez está tu papá tu mamá tu familia alrededor de la cama y dice mami 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 no 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 y ellos ni oyen nada y los demonios te llevan al infierno a un lugar oscuro donde hay mucho calor y donde hay millones y miles de millones de gente gritando desesperada para salir y no pueden porque las paredes son altas y son todas hechas de lava al viento nadie puede trepar por ese lugar es el foso del abismo ¿qué harás cuando te mueras y tú no puedas hacer nada cuando Dios es el que puede echarte o salvarte si a él en esta vida no le temes y no lo amas ¿qué harás? después que salga del cuerpo le dirás a los ángeles ay ay déjenme volverse un poquito para así yo hablo con Dios y le pido perdón a Dios y ellos dicen no no hay más tiempo para ti ¿a dónde me llevan? a tu lugar que te corresponde a mi lugar si cual es el cielo ahí te dián cuando te vas acercando a cientos de kilómetros del trono de Dios se abre un libro enorme y te dicen fulano soy yo hijo de fulana y de fulano soy yo nacido en Cancunante al año soy yo tus obras son perversas malvadas malditas has aborrecido la verdad y has hecho cuánto mal que hiciste nunca hiciste jugar para Dios y para su palabra has aborrecido toda fuente de bien toda fuente de amor y rechazaste su perdón y tuviste por inútil su santa gracia apártate de aquí hacedor de maldad al fuego eterno de Santiago y tus hijos y ahí te lanzarán al infierno te llevarán arriba solo para dictarte la sentencia y ahora sabrás que hay Dios y que hay cielo pero es demasiado tarde antes que sea demasiado tarde mientras estás en este cuerpo tú puedes decidir cambiar de vida cambiar de forma de ser mírate en un espejo y dile yo soy lo que soy porque Dios me creó no lo que otros me hicieron yo soy lo que mi cuerpo dice que soy yo soy lo que Dios el Padre me creó y si Él me creó voy a ser como Él quiere obediente a Dios sobrándete a Dios sobrándete a Dios sobrándete a Él Eso es entre tú y yo Entre tú y el creador de tu vida Entre tú y el salvador de tu alma El salvador que puede salvarte Desciende las manos No te rechaces No rechaces al salvador No vivas en el pecado No consientas el pecado Tienes que aborrecer el pecado Tienes que darte asco al pecado Porque si tienes adentro tuyo La imagen de tu Padre celestial Tú tienes que poder decidir No haré ninguna cosa que a Dios no le agrade No escupas para arriba Te va a caer en el lobo En el lobo te va a caer Y tampoco digas a mí nunca me va a pasar esto Porque te vas a resbalar Con una cascada de banana Y te vas a pegar un porrazo Y promulgaron ayuno Y pusieron a la voz delante del pueblo Hijo del diablo Que te mala Vinieron entonces los hombres perversos Y se sentaron delante de él Y aquellos hombres perversos Mentiraron contra Nabó delante del pueblo Diciendo Nabó habrá temado a Dios y al rey Y los llevaron fuera de la ciudad Y los apedrearon Y murieron Muy bien Le pegaron pedazas en su cuerpo Su cuerpo sufrió Pero su alma adentro Se fue al cielo con los ángeles Ahora todos esos que hicieron eso Incluso que es Abel Firmaron su sentencia Están condenados Porque derramaron sangre inocente Y mintieron Y aún usaron el nombre de Dios Para su maldad Hay mucha gente Mucha gente Que le da la espalda a Dios Y se matan a la risa Y no saben Que entraron Entraron En un tobogán En un despisadero Y se van a la condenación Aunque vayan con sus amigos Y sus amigas Y jajajajá Y jajajajó adentro de su alma hay una vocecita que te dice hazla firmado contra Dios y eso te será caro contra tu propia alma porque Dios habla en la conciencia del hombre cuando la conciencia tuya te habla es la voz de Dios que te habla para salvarte tus pensamientos en la voz de tu alma tus razonamientos en la voz de tu cerebro el cerebro razona 2 más 2 es 4 4 por 4 es 8 si tienes cerebro pobre y el medio burro dice ¿cómo se hace la alma? ¿cómo se hace la voz? abeja abeja dice ay si dice abeja pobrecito intelectualmente pobre nadie se va a quejar de eso dice que está a tu lado no hay pecados de burro hay muchos doctores de la ley que están en el infierno y hay muchos que nacieron burro intelectualmente que están en el cielo está escuchando así que usted tiene su razonamiento y esa es la voz de su cerebro usted razona me conviene este trabajo 10 pesos por día me pagan mi amor me pagan 10 pesos por día ¿qué te parece? y dice ah si tremendo que inteligente que sos sos pariente ¿de qué? ¿de los rabanitos? dice ¿pero a quién es pariente de los rabanitos? dice de los nago que bien me pagan 10 por día 10 no me da la mano para contar me pagan un sacado dentro de la trinta de cuatro, cinco seis, siete, ocho, diez diez pesos por día ¿y qué hace mi amor? ah, tu labanito, sangra y a siete de la mañana a siete de la tarde mirá que cúculo que tengo que estoy trapilado me dio una moneda de diez pesos ¿qué es bien? mirá me dio una moneda de diez pesos usted le dice es de pariente de los rabanitos dice ahora viene la cura ahora viene la cura ahora yo te cuido dice la mujer anda al almacén y comprame todo esto yerba, papa, azúcar, fileo el almacenero me tiró con la moneda de una me pegó a la cara cuando le decía a pagar por los despedazos me tiró con la moneda por la cara y me sacó todo y me dice ¡acárate! ¿qué le parece? ahora va a la casa y reconoce sí, yo soy un nabo después enviaron a decir a Jezabel Nabot ha sido pedrado y ha muerto cuando Jezabel cuando Jezabel la vieja bruja esta oyó que Nabot había sido pedrado y muerto vino a acabar y dijo ¡levántate! toma la viña de Nabot de Jerreel toma la viña y toma la viña de Nabot de Jerreel que no te la quiso dar por dinero porque Nabot no vive sino que ha muerto que oyendo a Acab que Nabot era muerto se levantó para descender a la viña de Nabot de Jerreel para tomar posesión de ella entonces vino palabra de Dios a Elías el profeta diciendo ¡levántate! desciende a encontrarte con Acab rey de Israel está en Samaria y está en la viña de Nabot la cual ha descendido para tomar posesión de ella y le hablarás diciendo así ha dicho Jehová no mataste y también has despojado y volverás a hablarle diciendo así ha dicho Jehová en el mismo lugar donde la mierda los perros la sangre de Nabot los perros la verán también tu sangre tu misma sangre rey de Israel es la que está a tu lado ¡ah! vos te pensabas que Dios no ve como no te caes en un rayo como no te quiebras una pata cuando andas pecando y mintiendo entonces vos decís Dios no ve y puedo hacer lo que quiero pues Dios está el brazo cruzado porque te hablo una y otra y otra y otra y otra vez y sigues haciendo lo que quieres y Dios dice te suelto te suelto de mis manos anda ve haz lo que te gusta porque cuando estabas en la mano de Dios hacías esto y te pasaba esto y te dices ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? siempre me va todo mal ¿por qué te va mal? porque Él permite que te vaya mal para que razones para que dejes de hacerlo malo porque te ama el padre que ama a tu hijo lo corrige lo disciplina y a veces con una vara de azote y a veces con un bastón Dios corrige a sus hijos y si no acepta la disciplina Él los trata como bastardos y no como hijos bastardo significa que no tienes padre delante de Dios Él no es tu padre y los demonios y los demonios dicen tú no tienes un salvador que te salve así que eres nuestro para siempre y harás lo que te ordenemos decir aquí de tu lado esos son los desgraciados esos son los desgraciados esos son los totenados que no tienen padre porque no aceptan que Dios los corrija se rebelan contra Dios cuando las cosas van mal y cuando las cosas van mal y Dios les apreca por todos lados para que dejen el camino malo cuando Dios lo quiere corregir dicen ¡Nada! ¡Nada! ¡Eso no es de Dios! ¡No! ¡Eso no es así! No quieren cambiar y si no cambian Dios los suelta mientras Dios te tiene en la mano Dios te corrige y te duelen a veces las manos de Dios porque son las manos del alfalero las manos del alfalero quien las manos del alfalero cuando tú estás Él te corrige tú eres vado en las manos del alfalero tú puedes decirle yo quiero ser Señor amado como el barro en las manos del alfalero tú puedes decirle toma mi vida y hazla y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo si te das cuenta que vas mal si te das cuenta que lo que estás haciendo está torcido porque no dicen yo no quiero seguir este camino porque no renuncias no mataste y también has despojado y volverás a hablarle diciendo así ha dicho Jehová en el mismo lugar donde lambieron los perros la sangre de la voz los perros lamerán también tu sangre tu misma sangre y Acab dijo a Elías me has hallado enemigo mío y él respondió te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Dios y aquí que traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta contigo barón de la casa de Acab tanto al siervo como al libre en Israel y pondré tu casa como la casa de Corobón y con el Nabat y como la casa de Baaza y con el Aías por la rebelión con que progadigaste con Aías por la rebelión con que me provocaste a Aías y con que has hecho pecado a Israel de tu mujer esa vieja bruja Jezabel también ha hablado Jehová diciendo los perros comerán a Jezabel en el mundo de Jezabel el que de Acab fuera el muerto en la ciudad los perros lo comerán y el que fuera el muerto del campo lo comerán las aves del cielo a la verdad ninguno fue como Acab que se vendió para hacernos mal ante los ojos del Señor porque Jezabel su mujer lo incitaba él fue en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos a lo cual lanzó Dios delante de los hijos de Israel de esta tierra y sucedió que cuando Acab huyó estas palabras rasgó su vestido y puso silicio sobre su carne y ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado entonces vino palabra de Jehová y Dios dispita diciendo ¿no has visto como Acab se ha humillado delante de mí? pues en cuanto se ha humillado delante de mí no traeré el mal en sus días en los días de sus hijos no traeré el mal sobre su casa oigan yo cuando leo ahí esta palabra porque la Biblia tiene la Biblia me puso ligado no 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 puede ser no 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 puede ser Sabián Campruca llevó a Israel al pecado había 800 macumperos que comían en la mesa de ella y el gobierno les pagaba la comida y ahora tú perdones no puedes entenderlo el Señor dice yo no amo su pecado pero él se ha humillado cuando la palabra de mi siervo le habló lo sacudió adentro de él dijo no no quiero ser condenado de esa manera no Dios por favor y se humilló en su corazón recibió la palabra y adentro de él de donde emanaba esa basura cambió y Dios dice eso es lo que yo quiero que mi palabra transforme a la gente en su interior si cambias adentro cambias por fuera si tratas de cambiar por fuera y no cambiaste por dentro vuelves otra vez a la maldición y a la basura y al pecado la palabra penetró adentro de su alma y de su espíritu y provocó que se humillara a Dios un ladrón un mentiroso amante de una bruja porque era una bruja porque ella era la líder de los Baales y de Astoré y tenía 450 sacerdotes de Baal y 400 brujos de Astoré había 850 bandistas que comían y el gobierno los mantenía y Dios los confrontó y dijo todos ustedes van a ir al infierno todos cada uno de ustedes incluyendo la bruja esa que no gobierna y al esposo de la bruja que era el rey que era el presidente le dijo a ella los perros la van a comer este hombre se arrepintió el arrepentimiento produjo en él tres años de paz de parte de Dios pero Dios le concedió paz a él a su casa y a todo el territorio porque él en su corazón se humilló mas no cambió en esos tres años se humilló por lo que Dios le dijo que le iba a hacer pero no cambió su forma de ser y la palabra del Señor dice ustedes aprenderán a hacerlo malo estando ustedes aprenderán a hacerlo bueno estando habituados a hacerlo malo y unirá al etíope de piel el que es malvado en su corazón es malvado en su corazón los impíos procederán impiamente no puede el árbol bueno dar sus manos ni se recoge nubas de los espinos ni la cintura de los abrojos el árbol malo es malo y da frutos malos y el árbol bueno es bueno y da frutos buenos no puede el árbol bueno dar frutos malos ni el árbol malo dar frutos buenos conocete a ti mismo analízate a ti mismo ¿qué estoy dando? ¿qué estoy produciendo? ¿qué estás saliendo de mi boca? ¿qué es lo que ama mi alma? ¿a dónde me conduce mi piel? ¿qué es lo que ando pensando? pero no estoy en la iglesia frente al pastor ¿qué cosas hablo? ¿qué cosas anhela mi alma? ¿qué cosas hablo? ese es el fruto de lo que tienes adentro maldad mentira inmundicia piense usted si la cosa que habla con otra persona fuera de la iglesia a usted le da la nasta para hablar la fe del pastor piense y va a decir ah no entonces su propia conciencia le acusará de que su boca está hablando cosas que a Dios no le agrada analícese medite en sus obras en sus palabras en sus maneras de vivir medite bien y diga no ya yo no puedo seguir así renuncia cambia escucho puede cambiar puede cambiar el mismo diablo se le presentó a Cristo y le dijo si eres el hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan y Jesús podía hacerlo pero Jesús tomó su libre albedrío y dijo mira Dios no voy a venir a decirte si soy o no soy hijo de Dios te voy a contestar con la misma palabra no solo de pan vivía el hombre escuchaste le contestó con la palabra y sin embargo no me obedeció porque si Cristo le obedece se hace esclavo de él porque le dijo haga esto y lo hace ah te sometiste a mi a mi voluntad convertiste la piedra en pan y Cristo había quedado claro Cristo le contestó con la palabra no seas tan torpe decía que está tirado que tiene cabeza de zapallo y le dijo y le dije que estaba con el dedo vendado y todo mucho le habían cortado un pedazo de dedo dice ¿qué te pasó? hice así mira perdí el otro metió el dedo en el mismo lugar donde le había cortado el dedo ahora no se va a demostrar con el otro dedo dice que está tirado caramba contigo que lo aprendes ¿eh? ¿lo aprendes? algunos en vez de meter el dedo deberían de meter otra cosa así lo pierden para siempre y se dejan de pecar diga ¡ay! ¡ay! algunos dirán ¡ay pastor! ¡ay pastor! ¿quieren que se lo diga con la Biblia? ¿creen que esas cosas no están en la Biblia? algunos se quedan con las ganas que se lo digan y dicen ¿a ver dónde dice? ¿a dónde dice? ¡lea la Biblia! te he encontrado porque te has vendido a hacer lo mal delante del Señor delante de Jehová y aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último barón de la casa de Acab tanto el siervo como el libre y pondré la casa y pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Labad y como la casa de Baaza hijo de Aías por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel y Jezabel también ha hablado Jehová diciendo los perros comerán a Jezabel en el muro de Jerregel luego en el capítulo 22 dice tres años pasaron sin guerra entre los sirios de Israel tres años de paz de Dios el Señor tres años y este no se convirtió tres años y este no se convirtió tres años de paz tres años de bonanza de prosperidad de bendición porque se humilló pero no se convirtió no cambió su malvada forma de ser no se engañen ustedes no crean que porque Dios le da paz y le da un trabajo y le da una bendición porque han venido a la iglesia y se han arrepentido levantado las manos ahora tiene que cambiar cien por ciento y el tiempo de paz y de bonanza es para que usted ahora se preocupe por tomarte la palabra de Dios de crecer en la palabra de Dios porque luego Dios va a probar lo que tú tienes porque el enemigo se va a hartar y va a decir ahora voy a saber si es cierto que eres un cristianito o una cristianita y va a venir a tentarte fuerte para que te pares y le digas y la satanás anda a hablar con el Señor yo no tengo nada que discutir con ti no vivo yo más Cristo vive en mí lo que vivo en la carne no vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó sinismo por mí y el diablo va a venir y va a encontrar una fortaleza que es la palabra de Dios morando en tu corazón te has preparado en este como el pueblo cristiano llama el primer amor se convierte en a Cristo y vive en un momento tan hermoso y tan maravilloso en ese momento hay que congregarse más comer la palabra fortalecerse aprender a llorar aprender a orar causar la armadura de Dios las armas del Señor que son poderosas de Dios para estudiar fortalezas y cuando venga el enemigo que va a venir a probar a ver si es cierto que te convertiste a Cristo entonces estés firme este es el capítulo 6 tomá toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes así que el enemigo venga y diga si se convirtió porque van a venir tentaciones muchos cristianos se convierten a Cristo muchas personas se hacen cristianas y el enemigo viene a tentarlos con el mismo pecado y las mismas tentaciones en las cuales antes vivían por eso hay que fortalecer mucho esas áreas de donde el Señor te sacó hay que fortalecer esas áreas de donde Dios te sacó quiero que tú cambien a segunda reyes capítulo 9 verso 30 Dios se lleva a Elías al cielo y cuando se lleva a Elías al cielo levanta el Israel un hombre que haga justicia y limpia el carroño y la injusticia se llama Jehú vino pues Jehú a Jerreel ¿qué había en Jerreel? la viña donde mataron a Nabot así que Jehú un hombre que Dios levantó para hacer justicia vino a Jerreel y cuando Jehú a Jerreel la vieja bruja lo oyó se pintó los ojos con antimonio oiga eso ¿qué es lo que usó? pintura para los ojos a ver a mujeres que le gustan pintar de los ojos la bruja usó pintura ¿para qué? para seducirlo para que él distraiga su atención y ponga en su aspecto dice que se arregló el pelo y se pintó y salió y lo codició y lo sedujo pero que está firme en Dios está firme en Dios no se detiene en la billutería barata se pintó los ojos con antimonio y atabió su cabeza y se asomó por una ventana y cuando entraba Jehú por la puerta ella dijo sucedió bien a Simri que mató a su señor y alzando él entonces su rostro hacia la ventana dijo ¿quién está conmigo? ¿quién? y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos que entonces él le dijo échela para abajo un tercero cuarto piso esas moles de piedra que eran esos castillos de antes echarla abajo y ellos la echaron para abajo por la ventana tiraron de cabeza y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y Jehú la atropelló con los caballos y con su carro entró luego y después que comió y bebió Jehú dijo a los soldados que estaban con él vayan a ver a aquella maldita y sepultarla porque es hija del rey pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera que la calavera el zapallo ese que tenía por cabeza no hallaron más que la calavera y los pies y las palmas de las manos los perros la habían comido es horrible pero está en la biblia le comieron el cuerpo dejaron la cabeza le comieron los brazos me imagino los perros la despedazaron se dio un pedazo cada uno dejaron los pies las palmas las manos y la cabeza y todo lo demás así van a ser los demonios en el infierno y a los que son homosexuales le va a entrar una culebra gruesa así como de micrófono por el ano y entra por el ano y sale por la boca y cuando está saliendo entra otra y entra otra y entra otra continuamente eso es lo que te espera si no cambias y las mujeres que son lesbianas los demonios la atan de cuatro patas y ponen lantas en tu vagina y la cortan y las mujeres que les gustan las mujeres tremendas píboras como anacondas llenas de pinchos las envuelven a la persona y se le traga la cabeza a la persona y la víbora le envuelve la lengua y la ahoga y la saca y la persona sale atontada diciendo no, no y la víbora la vuelve no la vuelve a comer la vuelve a soltar y los hombres que les gustan mantener sexo con los hombres los batan de cuatro esquinas y una fiera enorme como enorme rata les muerde los genitales se los comen continuamente eso pasa en el infierno 22 kilómetros abajo de tu pie está pasando eso ahora mismo Dios es santo y cuando Dios te creó puso tu alma adentro para que tú puedas ver la maravilla de Dios desde el mundo y puedas saber que hay un Dios tan hermoso que ha hecho un mundo tan bonito para nosotros y nosotros cerramos los ojos a Dios y volvemos a nuestros placeres andamos como perros y como animales mirando el pescado la inundicia y la lujuria y todos los malos lo hacemos en vez de buscar lo bueno lo santo lo puro lo limpio entró luego y después que comió y bebió dijo y ahora a ver a aquella maldita y sepultarla porque dijeron pero cuando fueron para sepultarla no hallaron en ella más que la calavera y los pies y la palma de la mano y volvieron y se lo dijeron y él dijo esta es la palabra de Dios la cual él habló por medio de su siervo el profeta Elías diciendo en la heredad de Jezabel en la heredad de Jerreel comerán los perros las carnes de Jezabel y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jerreel de manera que nadie pueda decir esta es Jezabel ahora el rey Acab tuvo oportunidad para convertirse tuvo oportunidad para convertirse tuvo tres años de paz el rey Acab y no se convirtió y vino el rey de Judá una parte de Israel donde todos buscaban a Dios y tenía un rey bueno que buscaba a Dios llamaba Josafat es como que si el país de Uruguay estuviera dividido Uruguay tiene 19 departamentos aquí está Montevideo la capital y hay 19 departamentos está el río negro la represa de Salto Grande Artigas Salto y ahí va ¿verdad? la cual en Bogot Paisandú Cerro Largo y ahí va imagínese que de los 19 departamentos en los 19 departamentos hay 18 que forman lo que se llama Israel Israel y uno solo que busca a Dios que se llama Judá por eso se llama a los de Judá se llaman judíos Israel tiene una capital que se llama Samaria Samaria y Judá tiene una capital que se llama Jerusalén ¿están entendiendo? la nación se dividió en los tiempos de Roboam nieto de David y cuando la ciudad se dividió Judá quedó con el templo y de Jerusalén y con los sacerdotes y con el arca y con los que buscaban a Dios y muchos de Israel se pasaron para Judá y buscaron a Dios y Israel se perdió y se perdió y empezaron a dar imágenes a bajar a los demonios y todo lo demás por eso Dios traía juicio sobre Israel pero el rey de Judá cuando vio que acá hizo lo bueno y había paz el rey de Judá se sintió tentado también como muchos cristianos se sienten tentados al ver que ahí afuera hay gente buenita entre comillas y van a hacer la amistad con ellos y quieren que se quieren convertir a los mormones quieren convertir a los macumperos quieren convertir quieren convertir a la gente y terminan enrelados con ellos yendo al baile fumando tomando mirando su telenovela haciendo todo lo malo y pierden su salvación la Biblia dice conviértanse ellos a ti tú no te conviertas a ellos tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel y aconteció el tercer año que Josafat rey de Judá descendió al rey de Israel y el rey de Israel dijo a sus siervos no sabes que Ramón de Galá es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomar la de mano del rey de Siria y dijo el rey de Israel acá a Josafat el rey de Judá quiere venir conmigo a pelear contra Ramón de Galá el rey de Israel yo soy como tú y mi pueblo como tus pueblos y mi caballo como tus caballos mentira 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 iglesia usted no es como los demás usted ha sido lavado santificado guardado protegido su nombre está arriba del cielo anotado los demás no tienen el nombre anotado usted tiene antes o del rey los demás no tienen banque usted ha cumplido la sangre de Cristo los demás no fueron han comprado a todos los imágenes a donde está agua van a donde quieran a los admiro a los brujos no son tines humanos igual que ustedes viven en el mismo país pero usted es distinto a los demás no todos son iguales no señor no todos son iguales dígame no todos son iguales no todos son iguales no 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 ajos no 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 yo también pero yo no pienso como tú ni hago lo que tú amas, ni hago lo que tú haces yo no soy como tú usted tiene que tener ese carácter y defender la santidad que ha sido comprada a precios de sangre no puede vender usted la edad ni su viña se olvidó decir amén y a veces los creyentes reflejados en cosas más los creyentes se reflejan en cosas más y los demás por no quedar mal con los demás los creyentes dicen ay sí que linda no es como hacer un pijama ay sí que linda no es que vamos a comer una salita después del trabajo después de que se abren el trabajo dicen ay mira que se abren el jefe con la jefa vamos a comer algo no coman, beban siempre hay que poner 500 pesos, tome 500 si quieres pero yo, mi integridad me voy con mi padre no voy a mi casa no voy con mi vida porque sé muy bien en esas comidas lo que hablan lo que hacen lo que piensan mantenga su lugar mantenga su integridad mantenga su temor a Dios mantenga su lugar cuide su lugar hola pero este no este dijo mi pueblo como tu perro mi casa como mi casa mi caballo no, no puede ser por el amor de Dios no puede ser tiene que haber una línea de separación dijo luego Josafat al rey de Israel parece que entró en cordura después que habló decía que está a tu lado mucho de nosotros somos barriga fría pero el Espíritu Santo viene y nos ayuda y nos dice ay lo que dije y este se dio cuenta el verso 5 dice luego dijo Josafat al rey de Israel yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová gloria a Dios entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres mira usted decía que está a tu lado en la cantidad no está Dios no está Dios en la cantidad la Jezabel la vieja bruja tenía 850 brujos ahí con ella y vino uno solo de parte de Dios y le dijo vas a morir y los perros van a comer tus carnes ah yo no creo nada yo no creo nada no me importa que lo creas o no lo creas pero Dios dijo y eso va a suceder los perros van a comer tu cabeza y tus cabnes y tus tripas y tus entrañas los perros van a comer tu corazón los perros no me importa si lo crees o no pero va a pasar solté la palabra ahora Dios trabaja para que suceda entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres los cuales dijo iría a la guerra contra el gombo de Galahad de Galahad oh profetas y eso dijeron sube porque Jehová le entregará en manos del rey dijo Josafat dijo el rey bueno dijo Josafat el rey bueno dijo escuchen bien lo que dijo hay aquí algún profeta de Jehová por lo cual consultemos pero como rey Josafat acá hay 400 profetas y este viene le dice hay algún profeta de Jehová todos eran unos chupamerias se colgaban se colgaban de la oreja del rey por una comida pues si lo ven díganle que a tu lado no va a hacer lo mismo por favor no te colgues de la oreja con nadie porque digan orame un poquito por favor otra vez encontré una persona que andaba casa por casa y dice mire soy evangélico no quiere que ore con usted andaba mendigando a la gente así que irían llorando después me enteré que le cobraba a la gente hijo del diablo no te asombres no hagas lo mismo solamente que a veces parece que te asombra pero dice que buena idea mañana algo lo hago yo que gracia me hace ¿no? 400 hombres ahí diciendo sube porque Dios entregará a la voz entregará a los humanos que el rey está mirando toda esa churma ahí hay caguetas del rey le dijo al rey dice hay algún profeta de Dios sacando el piso y el rey de Israel sabía lo que le estaba preguntando y el rey de Israel respondió a Josafat hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová Micaías hijo de Imla mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien sino solamente el mal y Josafat el rey bueno dice no abre así queriendo avanzar a un lobo queriendo avanzar a una hiena queriendo avanzar en la víbora queriendo avanzar a alguien que tuvo tres años de paz de paz de Dios sino que hizo cambiar puedes hacerlo bueno estando habituado a hacerlo malo no entonces el rey de Israel el rey malo llamó a un oficial y le dijo trae a Micaías hijo de Imla y el rey de Israel dijo Josafat rey de Judá estaban sentados cada uno en su silla vestido su ropa real y con su corona y todas sus cachimaches en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria y todos los profetas profetizaban delante de eso y Sedequías hijo de Kenahán un falso profeta hijo del diablo se había hecho unos cuernos de hierro y dijo así dice que va con estos cuernos ¿ustedes creen que en la bulla está Dios? hay que hagamos un altar de piedra pongamos un montón de semillas y le agarre semillas al pastor y le tire a la gente y dice acá todos ustedes que me invita de soldados somos soldados de Dios somos soldados de Dios somos de la conmemisión de Jehová y usted dice que tremendo mensaje vestido de soldados tira tira a la gente porque dice que habrá propiedad usted quiere que yo sea espabiento va a mover al Señor jamás 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 Dios se mueve cuando hay un corazón quebrantado al espíritu con trigo y un chavo de la diferencia a Dios no va a toda la pantomina que puede nacer en la iglesia Dios no se sorprende de esa pantomina ahora si a usted le gusta esa pantomina emociones para su carne vaya detrás de ella vaya goda apúrese se había hecho unos cuernos y le decía al rey con esto acornearás a los hilos está acabando y todos los profetas profetizaban de la misma manera amén 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 y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo sube a Ramón de Galá y serás prosperado porque Jehová le entregarán tu mano el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló al verdadero profeta de Dios que estaba en la cárcel diciendo estoy en el verso 13 he aquí la palabra de todos los 400 profetas a una sola voz anuncia en el rey cosas buenas sé ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito y Micaía lo miró y le dijo vive Jehová que lo que Jehová me hable eso hablaré gloria a Dios se iba a presentar frente a dos reyes se iba a presentar frente a 400 profetas y todos decían cosas tremendas del rey de la guerra y ahora este viene y le dice mirá mirá que es increíble la reunión que hay es que es un algodroto tremendo y todos dicen cosas buenas trata de decir algo bueno también que es lo que te pasa que el rey y el rey está en su gallinero con su gallina y me vienes a mí a decirme es como decirle al águila trata de cacarear como el gallo el águila que vuela alto a las alturas y ve la gloria de Dios luego lea al gallinero y decir jamás 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 los hijos de Dios no se encanten dan la vida por la palabra porque con la palabra de Dios otros se salvarán porque hay una oportunidad para decir amén amén le dije amén amén le dije amén porque yo le digo pero no nace tiene que nacer amén con ayuda y Micaía respondió vive Jehová quiero que Jehová me hablara y eso diré vino pues al rey y el rey le dijo Micaías iremos a pelear contra el amor de Galahad o la dejaremos y él respondió sube serás prosperado y Jehová le entregará a la mano del rey pero lo dijo como quien le dice canta paseable sube y Jehová le entregará a la mano del rey y el rey se dio cuenta que no era palabra yo era palabra de a ver si lo dejaba tranquilo y el rey le dijo hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre entonces le dijo así que quiere palabra de Dios bueno dos platos yo vi a todo Israel esparcido por los montes como becas que no tienen pastor y Jehová dijo estos no tienen señor vuélvase cada uno a su casa en paz y el rey de Israel el rey malo dijo al rey bueno no te había dicho yo ninguna cosa buena me profetizará esta cerca de mí sino solamente el mal yo veía a todo Israel como becas y pastor ¿por qué? porque el pastor de Israel la cabeza del rey le volaron la cabeza en la batalla anda te van a volar la cabeza y este se enojó no te dije que no me profetiza solamente el mal me profetiza entonces vino el espíritu de Dios sobre el profeta y le dijo oye la palabra de Jehová yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda y Jehová dijo ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en la batalla de Ramón de Galán? y uno decía de una manera y otro decía de otro y salió un espíritu y se puso delante Jehová y dijo yo lo induciré y Jehová le dijo ¿de qué manera? y el espíritu habló y le dijo yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas y él dijo lo inducirás y aún lo conseguirás ve pues y hazlo así y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal cerca de ti y se acercó el sedekías el que había hecho los cuernos y lo golpeó un sopapo al profeta Micaías en la vejilla y le dijo ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? y Micaías le dijo tú lo verás en aquel día cuando te vas escondiendo de casa en casa y a cosento en a cosento para esconderte y el rey de Israel enojado dijo tomen a Micaías y llévenlo a un gobernador de la ciudad y a Jehová así con el rey y le dirás así ha dicho rey eche de toda la casa y manténlo con pan de agustia y con agua de aflicción pan de agustia era pan no hecho con meña sino con estiércol y agua de aflicción era agua con oril ¿vos querés servir a Dios? sí no trates de servir a Dios ni lo intentes cuando se levante la primera chumba vas a echar para atrás y te vas a poner de acuerdo con ella para decir acá no pasa nada está todo tranquilo no vas a agarrar y sacarte el cinto y agarrar un navegador y decir no hay gloria a Dios no sale gloria a Dios de la inmundicia no sale gloria a Dios la gloria de Dios sale de un corazón limpiado y lavado un corazón arrepentido una mente cambiada y transformada por las palabras de Dios ¿cuántos cristianos hay en las iglesias que salen afuera a fumar? ¿cuántos pastores hay que salen de dar un culto y se van con otra mujer? ¿cuánta gente hay que ama a los homosexuales y a las lesbianas? ¿cuánta gente hay que no quiere cambiar? y dicen gloria a Dios ¡ay gloria a Dios de la matura! la gloria a Dios sale de un corazón limpio con Cristo y humillado y humillado en la sangre ¡en la sangre de Jesús! no hay paz para los impíos ellos son como la ola que solamente arroja el lodo y el cielo verso 27 así ha dicho que va a echar a este en la cárcel y mantenerlo con pan de angustia y con agua de aprición hasta que yo vuelva en paz hasta que yo vuelva en paz dijo el rey paz no hay paz para los impíos no hay paz para ti y levantó la boca y lo llevaban los soldados y él se dio vuelta y gritó al rey delante de todos ¡si llegas a volver en paz! ¡que va a Dios no habló por mí! y enseguida dijo ¡oiga pueblos todos! ¡oiga! ¡oiga! los llevaban prisioneros lo iban a matar de hambre lo iban a matar de sed porque iba a comer agua de angustia iba a beber agua de angustia agua con orina y él no se preocupó por lo que hicieran con él levantó la voz como siervo de Dios hasta el final y dijo ¡no hay paz para ti! ¡no hay paz para ti! y el rey de Israel mire pregúntale a tu lado che ¿con quién te he juntado? che ¿con quién te he juntado? tu amiguito y tus amiguitas ¿quiénes son? ¿eh? ¿con quién te juntan? y el rey de Israel que se hacía el amiguito le dijo a Josafat escuche esto yo me voy a disfrazar y voy a entrar en la batalla y tú ponte los vestidos del rey ¡ja ja ja! ¡qué cómico! ¿no? iban a la batalla y le dijo yo me voy a disfrazar de soldado pero tú ponte la ropa del rey para que te maten a ti y no a mí porque si quieren acabar con la batalla primero maten al rey y dicen los soldados yo me voy a disfrazar de cualquier cosa mire qué amiguito qué amiguito ¿cabón te te mandan? ¿está escuchando? ¿está escuchando? ¡bien! dicen los soldados de verdad que lo que son los que te dicen son amigos ¿son amigos? ¿de verdad que son? ¿de verdad que son tus amistades? ¿eh? estoy aburrido estoy aburrida ¿qué hago? estoy acá voy allá voy a salir con culano hola cheloca hola cheloco ¿cómo estás? ¿qué pasa? no me digas sí, sigan nomás sigan nomás ¿dónde ha terminado? o ahí bien tapado con tierra o allá con un pajarito en la cárcel sigan yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla no hay disfraz en esta batalla porque esta guerra no es con armas esta batalla que estamos lidiando no son con argumentos humanos no son con pensamientos ni emociones que me gusta que no me gusta lo que dice que me gusta comprenda lo que se está hablando y deje su carne quieta y deje su alma quieta y deje sus emociones quietas deje que su espíritu reciba la palabra de Dios porque esta batalla es espiritual esta guerra es espiritual no es contra carne y sangre sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes no es contra gente no es contra carne y sangre esta batalla entiéndalo entiéndalo mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitales de los cabos diciendo no peleen con chicos ni con grandes sino solo contra el rey de Israel y el rey de Israel dijo yo me voy a disfrazar ponte tú la ropa del rey y que había dicho el rey de Siria el enemigo que venía a la batalla no peleen contra chicos y grandes maten la cabeza peguenle un hachazo a la cabeza y ganamos la batalla cuando los capitales de los cabos vieron la cosa que estaba vestida de rey otra vez cayó el tontito del evangélico evangélico cayendo cayendo como unos parientes del del rabanito quisiera que doctora ¿sabe quién son los parientes de los rabanitos? los nabos decirle ¿por qué te cortas como los parientes de los rabanitos si no sos? no sos yo no soy nabo ¿por qué te portas como que fuera naboleón? ah naboleón no naboleón ¿por qué se porta como eso? ya está el cristianito Josafat haciéndole caso al otro perverso ¿no dice el señor Jesucristo en su parábola? los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz ¿no nos advirtió el señor ser atuto como serpiente y manso como paloma nos advirtió el señor que no confiemos en las armas de nuestra justicia porque no son carnales sino poderosas en Dios que no confiemos en nosotros cuando los capitanes de los carros dice el verso 32 vieron a Josafat dijeron ciertamente tras el rey de Israel y vinieron contra él para pelear con él más el rey Josafat gritó viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel se apartaron de él en otra escritura y se clamó a Jehová y se apartaron de él y un hombre ¿quién es que se había disfrazado? ¿quién se disfrazó de otra cosa? el rey de Acab diga conmigo el rey de Acab se disfrazó de soldado ¿sí o no? díganlo conmigo el rey de Acab se disfrazó de soldado bueno ahora entiendan lo que va a suceder el verso 34 y cuando estaba un hombre pronto con la flecha para tirarle al rey de Josafat y se dio cuenta que no era el rey de Israel ¿qué hizo con la flecha? mírenme para aquí un momento estaba con la flecha ahí para tirarle mire para acá estaba con la flecha para tirarle y dice ¡ah la tiró! ¡tanta flecha acá! ¡ah la tiró! ¡al aire la tiró! y Dios agarró esa flecha en el aire ¡ah! y la sopló un hombre disparó su agua a la aventura e hirió al rey de Israel que estaba disfrazado decirle te vas a ocultar de Dios jajaira ni entre los naranjales te va a ocultar aunque te vistas de naranja que cuelgas a un árbol Dios manda un cuervo que te venga a picar justamente a vos ¿cuchaste? transformate en naranja y colgate en un árbol en total hay millones ¿quién te va a encontrar? Dios manda un cuervo que pique justamente a un árbol que te va a dar el joco hasta que te salgan los sesos un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel a la aventura por casualidad estaba pavoneando en medio de la guerra porque andaba con los capitales y en los carros uno manejando el carro y dos o tres flecheros atrás ¿quién te dice? como iban a disparar al rey y dijo no, no es el rey no lo mate se disfrazó entonces agarró y tiró al aire la flecha y Dios agarró la flecha y buscó al rey de Israel al que estaba al rey malo y dice ya ¿y dónde le clavó la flecha? aquí en la yugular entre el casco y el coselete que cubre la armadura aquí en la ranura donde no puede sacar la flecha porque quedó trabada y se le metió ¿a dónde? adentro le cortó el gamiote le cortó el estofago le cortó las venas principales y ahí quedó empezó a chorrar la sangre dijo sácame porque estoy madrid y raseó la batalla y rodearon él tuvo que quedarse parado allí parado ahí en el carro y chorreaba la sangre por el fondo del carro quiero explicarles esto para que comprendan al Señor nuestro Dios Dios te puede perdonar grandes pecados y terribles maldades y darte un tiempo para que te limpies y te arrepientas y si en este tiempo no te limpias sino te arrepientas Dios tome el libro de tu vida donde está todo tu pecado y dice ha pasado un tiempo y no se ha arrepentido por tanto sus pecados vuelven a estar delante de mí la palabra que le dio el profeta Elías es los perros lamerán tu sangre donde lamiaron la sangre de la voz pero él se humilló a Dios y Dios le dijo mira como se ha humillado y le dio tres años de paz y en esos tres años de paz no cambió y como no cambió se fue a la guerra y la palabra de Dios vino de vuelta sobre él y lo cubrió otra vez su mismo pecado su misma maldición porque no lo limpió no se humilló no cambió nosotros venimos a Cristo con la vida destrozada de pecado y mientras estamos en la iglesia a veces no queremos confesar lo que hemos hecho no queremos arrepentirnos hemos estado en la brujería bueno Dios me atraconó pero no no largo eso de mí tengo que confesarlo tengo que sacarlo he estado en la prostitución he sido prostituto he sido prostituto he sido prostituto y nunca me encontré un hombre que quiere ser prostituida a sí mismo dice ¿y vos quiénes son? dice soy un prostituto ¿cómo es el prostituto? no existe la prostitución en los hombres la prostituta es la mujer que va y se alquila por plata y fornica con un hombre a cambio de dinero sí pero ahora hay prostituto hay hombres que mantienen sexo hay hombres que les gustan los hombres y yo me alquilo no puede ser señor no puede ser que en la ciudad haya semejante pecado y me dice sí yo soy prostituto yo le digo ¿te vas a arrepentir? me dice no sé ¿cómo no sabes? lo que pasa yo lo hago por plata pero también me gusta y me fui hasta la puerta le abrí la puerta le dije que Dios te bendiga chao y si no vas a hablar conmigo no no vas a hablar conmigo no ¿por qué? porque Dios dice que no tiene las pernas sobre los cerdos ni de los santos los perros tú no quieres a Dios así que vente que aquí me te hará para ti cuando te arrepientas y renuncias al pecado y aborrezcas el pecado ven que Él te espera con brazos pero así no Dios no es una aspirina que usted no toma cuando tiene dolor de cabeza Dios no es un botiquín que usted viene a Él cuando tiene una nana y luego sale para afuera para seguir haciendo la misma porcaria Dios quiere tu alma Dios quiere tu corazón para ponerse un santo espíritu para que seas una persona nueva para siempre bendito Dios un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las punturas de la armadura por lo que dijo a su cochero da la vuelta y sácame del campo pues estoy herido pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios que a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro y a la puerta del sol salió un pregón del campamento diciendo cada uno a su ciudad y cada uno a su tierra murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros también vieron la sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado por el día y el resto de los hechos de acá y todo lo que había de la casa de marfil la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó no está escrito en el libro de la crónica de los besos pasen a la página anterior capítulo 21 en el versículo 19 y le hablarás dijo Dios diciendo así ha dicho que van no matar y también has refojado y volverás a hablar diciendo así ha dicho que van el mismo lugar donde lamiaron los perros la sangre de la voz los perros lamerán también tu sangre tu misma sangre ahora la sentencia estaba dada por Dios pero en el versículo 29 no has visto como acá se había humillado delante de mí Dios vio que se humilló y estaba dispuesto a cambiarlo Dios estaba dispuesto a ser una nueva persona pero él no aprovechó la oportunidad de Dios no aprovechó la oportunidad de Dios su soberbia era tan grande que no pudo discernir el tiempo de bonanza de Dios para él pensó que tenía esa paz porque él se la merecía no discernía la bruja que tenía por eso el profeta Dios dijo vayan a sepultar a esa maldita no discernió que esa Jezabel era que lo incitaba a ser humano ¿quién te incita a ser humano? tú no naciste una persona mala pero ¿por qué sigues haciendo los malos? ¿qué es contra tu propia vida? Dios no te creó así ¿pero por qué sigues peleando contra Dios y haciendo de malas a tu propia alma? porque Dios te condenará y te condenará solo por tu culpa tu culpa y nada que tu culpa no la culpa de otros que te han hecho daño te culparán por lo que tú elegiste hacer Dios juzgará a los que te hicieron daño sí no dudes de eso Dios condenará a los que no se quieren arrepentir y te han hecho daño pero tú tienes que perdonar y liberarte porque si Dios te perdona a ti tanto pecado tú también tienes que perdonar a los que te han ofendido tú tienes que perdonar porque la Biblia dice cuando leemos el Padre Nuestro y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos tu no puedes hablar con Dios en la oración del Padre Nuestro y mentir perdona nuestras ofensas oh Dios te hemos ofendido tanto perdona mis ofensas así como yo perdono a los que me ofendido no puedes levantarte la oración y decir que reviente de esos desgraciados no Dios los va a juzgar pero tú tienes que perdonar y olvidarte en tu casa hay gente así que no quiere perdonar en tu familia hay gente así que no quiere perdonar y tú escuchas la palabra primero para ti y luego para que la enseñes a Dios porque el que no provee para lo suyo viene a ser peor que el incrédulo ya negado a la fe usted como ejerciente tiene que dar la pan ahora a Dios en su casa ¿está escuchando? tienes que perdonar lo que te han hecho daño tú no tienes obligación con ninguna persona de lo que te ha conocido con nadie tu obligación es con Dios no hagas lo que sabes que no te digas no lo hagas no importa lo que digan de ti Pablo le habló a Timoteo escapa por tu vida escápate no importa lo que te digan tú escápate no importa lo que digan de ti no importa lo que griten no mire para atrás escápate escápate no importa que nadie te quiera por hacerlo bueno escápate no sigas haciendo lo malo ante Dios porque quieres agradar a la gente no hagas lo que otros quieren que tú hagas cuando eso va contra tu alma la Biblia dice mi padre y mi madre me dejarán pero el Señor te cogerá y cuando hagas eso y te sientas solo es una mentira tú no estarás solo jamás no estarás solo jamás Jehová es mi pastor nada nada me faltará el lugar de dedicado el pasto me hará descansar junto a agua de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre aunque ande en baches de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu bala tu callado me infundirá nadiendo adereza la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores un que en mi cabeza con la salita y mi copa está rebosando el bien y la misericordia ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová voy a preparar un lugar para vosotros en la casa de Jehová y si preparar el lugar de los reyes los tomaré para que donde yo estoy vosotros también estéis en la casa de Jehová moraré por las dos días el dolor y la pena y la angustia están por terminar el fin está a la puerta el Señor viene pero está queriendo que su pueblo sea su pueblo se paró en vía el profeta Elías en los tiempos de Acabe de Jezabel le dijo ¿hasta cuándo claudicaréis entre los pensamientos? ¿hasta cuándo claudicaréis entre los pensamientos? si Jehová es Dios y el poder y si Baal es Dios vayan con Baal y es lo que Dios dice si quieres la tiniebla y el pecado vete y zambúllete pero no puedes dar un pie en la iglesia y un pie en el pecado porque tibio te abomita de mi boca o eres frío o eres caliente o eres ateo y te revuelcas en el fango o eres un hijo de Dios y te limpias en la sangre de Cristo lávate la sangre de Cristo arrepiéntete de tus pecados hay pensamientos que vienen a tu mente que te dicen no vas a cambiar y tú dices muy bien con mis propias fuerzas yo no voy a cambiar pero yo creo con mis propias fuerzas y yo no voy a cambiar con mis propias fuerzas y yo no voy a cambiar a Dios con mis propias fuerzas la voz tenía una viña y no la entregó aunque le costó la vida miles y miles y miles y millares de creyentes en todo el mundo están dando la vida pero no están entregando su vida prefieren morir por el Señor en quien ellos entregaron su vida pero no entregarán su alma al pecado los musulmanes están matando gente que dicen si no te conviertes a Alá y si no te haces musulmán te vamos a matar en África ellos le dicen a los niños y a los adolescentes junten leña a punta del fusil junten leña prendan fuego y ahora cuando prenden el fuego le dicen párate ahí niega que eres cristiano o te vamos a atiar en el fuego que te quemes vida en el mismo fuego que ellos hicieron y hay terribles testimonios en el internet un niño de 12 años lloraba porque tenía todo el costillar pelado no había piel todo pelado porque lo tiraron en el fuego para que se asara vivo porque él dijo yo no voy a negar a Jesús hicieron una zanja a fuego y pusieron unas ancianas y unos ancianos y pusieron ramas secas alrededor de ellos y les prendieron fuego y ellos estaban ardiendo en el fuego porque no querían hacerse musulmanes porque no querían negar a Jesús y a otro de ellos los pateaban los billones y los tiraban al fuego y agarraban ramas secas y las prendían en el fuego y las traían arriba de Jesús y gritaban pero no regalaron al Señor Jesucristo no regalaron a Jesús nadie sabe lo que es ser quemado vivo nadie de ustedes no sabemos lo que es no tenemos ni la menor idea de lo que no tenemos la idea pero da miedo enfrentaron juiciones pero ellos no negaron a Jesús porque fueron comidos por los leones en el circo romano no eran asesinos ni criminales ni violadores no eran enemigos de César ni de Roma hacían bien a la ciudad porque oraban por la ciudad eran cristianos evangélicos nacidos de nuevo y como no adoraban a César los tiraron en el circo romano y los leon de los comidos su pecado tenían a Jesús como su Señor y nosotros no sabemos amar y no sabemos testificar tenemos miedo al mundo y a la gente tenemos miedo al pecador porque creemos que su pecado se nos va a pegar no puede ser Dios no dice que sea como ellos Dios dice que los ames y le digan si quieres cambiar hay una oportunidad el amor de Dios aquí refleja no los hechos perversos de acá que es lo que más sobresale cuando usted escucha este relato acá lo que sobresale la palabra de Dios es el que menos es nombrado lo que más sobresale es una voz que tenía su viña Jesús dijo un hombre plantó una viña y la acercó puso un lagar y le puso cercos y dijo a sus siervos que la cuiden que se fue lejos a trabajar y cuando vino de vuelta su viña estaba destrozada y no habían trabajado dice que hará el señor de la viña a aquellos siervos tu viña es tu fe es tu salvación es tu comunión con Dios tu viña es tu evangelio tu viña es tu relación con Dios otros te la pueden probar si tú te descuidas el diablo se anda disfrazando porque dice que anda como el león alrededor buscando a quien devorar Satanás anda como el león alrededor buscando a un devorante Dios te ofrece la salvación no te obliga ¿cuál es el problema? ¿quién no te obliga? ¿te gusta el pecado? Dios dice yo te amo eso es lo que dijiste pues anda prueba cuantas veces quieras volver a mí yo te estaré mirando Dios no está para condenarte Dios no se está apuntando en un revólver siendo desgraciado no Dios no es eso Dios te ama más que tu madre que tu padre Dios es amor Dios no te va a obligar pero quiere que cambies porque sabe que en esos caminos de pecado y de maldad y de odio y de mentira y de publicar y de adulterar y de andar haciendo lo que no debes hacer el Señor sabe que te va a conducir a la muerte y Dios te ama no quiere que te mueras en el infierno Él no quiere que estés para siempre con un diablo que te odia Él no quiere por eso Dios te habla ve ese duro ve ese fuerte porque tan dura la palabra de Dios para poder cortar el pecado que es como el asfalto ¿ustedes algún día habrán visto el asfalto cuando se derrite en el verano y quedan unas cosas así por alrededor de los autos Dios cuando hace frío se apalto saliendo duro y tiene que pegarle con un pico con algo muy fuerte y a veces nuestro pecado está así y la palabra Dios tiene que ser dura para cortar eso que está encristado dentro nuestro que ha formado costras en la plata escorias en la plata y a veces solamente la escoria sale con el fuego tiene que meterse en el fuego se funde todo y la escoria flota y abajo queda la plata cuando se enfría le pegan despacito y se quiebra la escoria y la plata sale preciosa y el fuego a veces son las pruebas las dificultades Dios te mete las pruebas para quemar la escoria y a veces Dios permite que sufras y te viene una enfermedad la Biblia dice que somos castigados para no ser condenados ¿qué prefieres? ser condenado o castigado la persona que es condenada no hay más nada para hacer con ella pero la persona que es castigada es Dios tratando con ella y la Biblia dice que a veces somos castigados para que nos corregamos somos castigados para no ser condenados pero cuando no recibimos disciplina en el castigo entonces Dios nos suelta para que seamos uno más del mundo entre los que se hemos condenado puede levantar una mano a Dios no le digo que incline su cabeza porque eso es religioso pero le pido que mire hacia arriba con sus ornitos cerrados Dios está arriba en su trono no le va a costar mucho tire la cabecita para atrás voy a decir Padre celestial te pido perdón todos mis pecados están delante de ti si mis cabellos están contados lo que hago lo que digo lo que pienso está en ti tú lo conoces te pido perdón perdóname perdóname por eso me arrepiento de todos mis pecados perdóname yo no quiero ofenderte más perdóname yo creo que Jesús es el Señor que vertió su sangre en la cruz ella tiene poder esa sangre preciosa para limpiar todos mis pecados perdóname yo me arrepiento ven a mi corazón y hazme una nueva persona y que haya fiesta en el cielo por mi causa anota mi nombre por favor en el libro de la vida perdóname cámbiame transformame libera en el nombre de Jesús den un aplauso que se vea un aplauso que se vea en el libro que se vea en el libro y